Hola, bienvenidos y bienvenidas a Aventurarte. El día de hoy tengo el placer de estar con Regina Pavón. Bienvenida, Regina. Gracias por invitarme. Wey, no sabes el gusto que me dio cuando me escribiste para invitarme porque, pues, siento que uno... Siento que cuando estudias con alguien, como... Pues, no sé, como que al final sí logras, actuación específicamente, como que sí logras conocer a la esencia de la persona y eres como con los que más, a pesar de que nunca fuimos como... O sea, sí, pues es que cuando eres compañero eres cercano y no, pero tal. Pero, no sé, o sea, como que eres de las personas que más recuerdo con estima y aprecio y chido, ¿sabes? Igualmente, igualmente. Es que, aparte, estuvimos... ¿Qué fue? En primero y en segundo juntos, ¿no? O sea, en el mismo salón. ¿Y en tercero estabas en el otro salón? ¿No estabas con José Manuel? No, no, no. No, en tercero, acuérdate que estaban... O sea, estaba todo el mundo y yo estaba en el otro. Es verdad. Es que yo estuve tres meses solo. Ah, sí, es cierto. O sea, fue la única vez que me quedé con un personaje con el que casteaba en el CEA y me dieron un trabajo y me fui. Ok, sí, 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 es cierto. Pero sí, estuvimos primero y segundo juntos, que yo creo que son los años más pesados, ¿no? Y sobre todo en primero, que no te creas, en los dos, en primero y en segundo, estábamos básicamente todo el día en el CEA. Todo el día. Es que, no sé cómo sea ahora, pero en ese momento sí era de ocho a ocho. De ocho a ocho, literal. De lunes a viernes y luego, por lo general, tenías que ir los fines de semana porque... Los sábados, el corporal. Ajá. Si no estabas en el corporal, estabas en la obra de teatro o alguna otra cosa. Entonces, vivimos prácticamente juntos durante dos años. Sí. Todo el grupo, vives con ellos. Sí, sí, es muy loco. Sí, sí, sí. Así es. Yo también siento que... O sea, es algo que viví muy especial, que lo volvería a hacer mil veces a pesar de que fue muy rudo en muchas cosas. Sí. Y que sí, o sea, como que sí lo extraño de una manera distinta, no como de, ay, quiero otra vez, ¿no? Pero sí, no sé, es que se crea una relación muy particular. Sí. Sí. Porque puedes de verdad tener problemas con tu compañero. O sea, de que odiarte un día, pero igual lo quieres, ¿sabes? O sea, se va a pasar. Y sucede mucho que los odias. O sea, en un día los odias, los quieres matar y el otro... Justo, o sea, no se desprende ese cariño y ese amor que tienes por la gente con la que estás conviviendo, ¿no? Pero trabajas con tantas emociones a lo largo de esa carrera que en una clase los odias y en la otra ya los estás amando, ¿no? Sí, porque como que al final empatizas, ¿no? O sea, como que trabajas con ser sensible, con ser empático cuando eres actor específicamente y aquí pues estás viendo como vulnerables a los otros todo el rato, ¿no? Sí, totalmente. Y esto de lo que hablabas es como algo de nostalgia, ¿no? O sea, yo también ahora volteo a ese tiempo en el que estábamos en el CEA y como que me da nostalgia. Justo, no como de ganas de regresar. Pero fue muy bonito, ¿no? Muy, muy. Fue de las mejores épocas de mi vida, sin duda. Sí. O sea, sí fue. Fue, cálmate. Sí, neta. No, pues fue una muy linda, pero wey, estás bien joven, todavía te falta un chingo. Ah, no, claro, por eso. Pero la frase sonó como, fue de las, así. Como lo mejor que he vivido, ¿no? No, no, no. Nostalgia, es que sí. Fue una gran época, o sea, sí, tampoco puedo decir así como que wow, pero sí, más bien sí, sí, wow. Sí, porque fue una época que me, que disfruté mucho, que empecé a cambiar mucho también. O sea, es que la actuación al final del día, pues me fue abriendo, me fue... Te hace otra persona, ¿no? O sea, como que sí te hace conocer lo que realmente eres, no lo que creías que eres. Empiezas a profundizar en ti, ¿no? Entonces, entre eso y todo lo que vivimos, ¿no? Porque es algo muy particular, como el estar haciendo dos obras de teatro al año con tus compañeros, el corporal, o sea, toda la mecánica que... Sí, y cosas que no vives, o sea, cuando vives, vienes de como de la realidad, o sea, normal. De repente entrar a una escuela donde estás doce horas llorando, wey, caminando en el espacio descalzo. O sea, como que, wey, yo me acuerdo que le platicaba a mi mamá y me decía como, no entiendo tu escuela. Sí, de que qué hacen ahí, ¿no? ¿Qué hacen? Sí. Sí, pues parecemos como animalitos, ¿no? De repente. Justo, o sea, yo creo que en el, en al menos la mitad de las clases, si no es que más, andas descalzo, con poca ropa ligera, como ropa de ejercicio, ¿no? Porque siempre estás... Liberando tus emociones. Exactamente. Pero no, sí, de verdad fue una época que la disfruté, la disfruté bastante. Sí. Qué bueno que ya se acabó, pero la disfruté. Sí, sí, fue ruda, pero también si no hubiera, si no hubiera existido lo rudo, no hubiera estado tan chido, porque no hubiéramos aprendido tanto, yo creo. Exactamente. Sí, fue muy cool, la verdad, sí. Como que la mecánica de tantas horas de, este, de clases, sí te forjan también un poquito para lo que es afuera, ¿no? De pronto tienes llamados de 8 horas, 12 horas, más de 12 horas. Entonces, eso ya te, ya te está, este, medio forjando. Y también el carácter lo hablábamos ahorita, ¿no? O sea, el estar... Sí, güey, está cañón. Es una carrera ruda. O sea, sí estás expuesto como a todo, güey. Y hay como tanta competencia en general, o sea, como que, que se genera, o sea, que no está chido porque al final nadie le puede ofrecer a los demás lo que tú le puedes ofrecer porque eres único e irrepetible, ¿sabes? Pero es una industria que te obliga a competir un poco, como a sentir que tienes que competir. Es como esa, y es pinche, ¿no? Sí, pero sí te lleva a eso, a sentirte... Digo, y creo que también tiene que ver con la edad, ¿no? O sea, todos estamos ahí de entre 18 o 20 años. Tú estabas más chavalita. Sí, pero ¿no sientes que es feo? O sea, bueno, no sé. Yo como que acabé harta de, o sea, como de eso después de vivirlo un rato y dije como, güey, yo no puedo vivir así, güey, ¿sabes? Como que no. Pero entiendo la gente que lo ve de esa manera, pero igual como que es ruda. O sea, como que al final se vuelve como un ambiente como rudo, o sea, como para bien y para mal. Totalmente. Y el CEA sí te prepara, ¿no? Es lo que decíamos. Sí, sí. Sí, sí. O sea, eso mismo que estás viviendo ya ahí en el CEA. Y digo, no sé si sea nomás en el CEA o cualquier carrera. No, pues soy de esa actuación. Entonces es que es una carrera ruda, pues. Sí, sí, sí. Físicamente, emocionalmente, intelectualmente es, sí. Es muy exigente y muy compleja, exactamente. Entonces te va forjando al final del día el que estés ahí ya dentro de la escuela, dándote de roces y de topes con tus compañeros. No que esté correcto, pues, pero pues así se presta un poco, ¿no? Insisto, tal vez tiene que ver con la edad también. Yo entré a los 20 años y no por justificarme, pero sí un poco. Pues ahora volteo a cuando tenía 20 años y digo, güey, está todo puñetas, ¿no? Todo maduro. Sí, pero gracias a que no estábamos como, éramos conscientes de lo que era más importante. Bueno, yo creo. O sea, cuando lo vives, no eres tan consciente. Estás como que lo puedes vivir de con, bueno, no sé cómo explicarlo. O sea, sí siendo consciente de lo que estás haciendo, pero tampoco como estando poniéndote como en predisposición todo el rato, ¿no? Como a... Sí, es muy loco eso. Sí, sí, sí. Pero bueno, se disfrutó, ¿no? Sí, se disfrutó. Y yo, ¿sabes qué me pasa? Cuando... Ay, no, espérame, se me fue el trip. No, porque estaba pensando en otra cosa. Segunda, pobreza. Cuéntame dónde naciste. Yo nací en la Ciudad de México. Ok. En... No sé. Creo que en el Hospital Español. Eso lo escuché alguna vez, pero no estoy muy segura. Yo, de hecho, mucho tiempo pensé que yo había nacido en Morelos porque mi hermana nació allá y yo me fui a vivir allá cuando tenía dos años, pero pues evidentemente no me acuerdo, ¿no? Ok. Entonces, como que había una ligera confusión de mi parte como de... Nunca había... ¿De dónde soy? Nunca les había preguntado a mis papás como, güey, o sea, y algún día le dije a mi mamá, ¿yo nací aquí o allá? Me dijo, no, 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 aquí, en la Ciudad de México. Y yo, ah, ok. Muy bien. Entonces, sí, bueno, soy de la Ciudad de México, pero he vivido como un poco en todos lados. ¿A los dos años te fuiste a Morelos? A Morelos, porque mis papás se... Ah, cuando iban a ser mi hermana, nos fuimos para allá y fue cuando ya mi hermana nació allá. Ah, ok. ¿Y luego cuánto tiempo viviste en Morelos? Eh, hasta los... ¿qué habrá sido? Como a los... hasta los seis años, más o menos, cuando mis papás se separaron, me fui de Morelos. Ok. Con mi mamá nos fuimos a vivir a Tijuana un rato. ¿En serio? Sí, porque mis papás se pelearon y fue como un caos. Ya sabes, así de no. Mi papá era alemán, mi papá ya falleció, pero mi papá era alemán y entonces era de mi mamá de no, se las va a llevar a Alemania, mi mamá... Y mi papá le daba miedo que mi mamá... Ya sabes, de no las... no, no, las quiero volver a ver y yo también, pero tú y tal. Sí, claro. Entonces, como que mi mamá nos llevó un rato porque decía, se las va a llevar a Alemania y no las voy a volver a ver. Y mi papá de es que yo también, no sé qué, las extraño. Y luego ya se hicieron amigos de nuevo y nos venimos a vivir todos a la Ciudad de México. Y este... bueno, pero antes también vivía en Querétaro un tiempo. O sea, como que después de Tijuana fue... Mi mamá estaba como... nos fuimos a casa de mis abuelos porque mi mamá no sabía qué hacer. Y decía, es que en la Ciudad de México está todo, pero Yuri y tal... Ya, se hicieron amigos, se relajaron mucho. Ok. Ah, qué bueno. Y ya, y todos a la Ciudad de México por separado. Y ya veíamos a mi papá los meses de semana. Así, mucho más controlada la situación. Claro. ¿Y en Tijuana cuánto tiempo estuviste? En Tijuana... seis meses, güey. Nada. Ah, ok, nada, ok. Nada. No, mi mamá nos llevó a Tijuana para que mi papá no supiera dónde estábamos. Literal. Entonces fue como de... ¿Dónde? Más lejos. Tijuana, así. Ok. Sí, nomás por desaparecer ahí un ratillo. Y fue la única vez que he estado en una escuela de monjas. Estuve seis meses en una escuela de monjas. ¿Y cómo inicia tu aventura en el arte? Bueno, yo, haz de cuenta, cuando tenía como nueve años, creo, por ahí, yo me acuerdo que yo por alguna razón le dije a mi mamá que quería ser actriz. No sé de dónde vino, o sea, solo mi mamá me dice como tú me dijiste que quería ser actriz. Ok. Y yo, ok. Y yo antes había hecho como... no te iba a decir comerciales, pero en realidad comerciales hice como dos y ya solo. Ok. Pero como fotos, como publicidad, como modelo, pero de niña, ¿sabes? Ok. Y me acuerdo que me gustaba mucho, o sea, como que era algo que yo disfrutaba, o sea, como que me la pasaba chido, o sea, como de... ¿Qué te maquillar? Como que no sé, supongo que porque soy de niña y muy glamorosa. Y yo digo, ¡ay, qué padre! Me gustaba. Pero luego, como que me empezó a dar hueva y por alguna razón dije que quiero ser actriz. Supuse que... supongo que es porque era como algo similar, pero más chido, o sea, como más divertido. Y tengo una tía que es actriz. Ok. Es la única que se dedica a esto en la familia, además de mí. Que se llama Lorena Álvarez, a lo mejor alguna vez trabajaste con ella. Es de tele. Probablemente la he visto, por el nombre ahorita no me suena, pero probablemente la he visto. Ahorita me enseñas una foto y seguramente la he visto. Pero bueno, ella... mi mamá como que dijo, o sea, ¿a quién le digo que la niña quiere ser actriz, no? Entonces, le dijo a mi tía y me acuerdo que me dijo, mira, un día que yo tengo un llamado fuera de Televisa, o sea, en una locación, te voy a llevar para que vengas. Porque en Televisa no puedes entrar, no sé qué. Y yo, ¡ah, va, va, va! Y ya, un día me llevó, pero bueno, para todo esto sí, ella fue la que me dijo, hazte unas fotos, haz esto, no sé qué, ta, ta, ta. Ya sabes, como que estas son las cosas que tienes que hacer si quieres ser actriz, ¿no? O sea, como yo me quería meter a estudiar al C infantil, pero ya no podía porque tenía más de nueve años, diez meses y ya no se podía como un B12. Entonces, como que me metieron a estudiar actuación también, seis meses teatro musical. Yo canto fatal, pero bueno, estudié seis meses teatro musical cuando tenía como once años. ¿Y no te gustó? Bueno, sí, güey, increíble. Yo creo que eso fue lo que me hizo darme cuenta como que decir, guau, esto es increíble, ¿no? O sea, pero lo primerito fue ir a visitar el set esa vez que mi tía me llevó, o sea, de que un día me dijo, ¿sabes qué? Voy a grabar mañana en la locación 20. Y ahí iba yo con mis fotos y así, ya sabes. Y llegué y, güey, como que me quedé así, ¿qué es esto? ¿Sabes? Como todas estas personas están haciendo, o sea, como que el trabajo de todos es hacerle creer al espectador que esto es real, ¿sabes? O sea, bueno, ahora no lo pensaba con estas palabras, pero sí, o sea, como todo, ¿sabes? O sea, todo el mundo se calla, todo el mundo guarda el respeto, todo el mundo se prepara para que esto… Para ese momento. Ajá, para que este momento que es ficción sea real, ¿sabes? Como que me parecía muy mágico. Como el hecho de trabajar en equipo y como todo… Pues es muy loco, supongo. Siempre la primera vez que estás en una grabación como… Es como, güey, qué loco, ¿no? Como todo lo que sucede detrás es muy interesante. Sí, sí, sí. Son muchas personas. Sí, es como causa mucha curiosidad, ¿no? Siempre. Sí. ¿Recuerdas de qué era el llamado de tu tía? Sí, de la Rosa de Guadalupe. ¿Sí? De hecho, Karina Duprés era la directora y fue súper chida conmigo ese día. Me acuerdo que me traía como de su asistente, ya sabes, de qué, con el libreto. Y me pusieron un chícharo y entonces estaba con ella y me decía, sígueme, Regina, vamos a hacer la siguiente escena. Entonces iba con ella, ¿no? Ok. Y como muy cool, ¿sabes? Como que vivir… Me hizo vivir como la experiencia completa. Claro. Y unos meses después, ella me dirigió… La primera vez que ya hice una Rosa de Guadalupe, justo yo… Que ni hablaba, pero me dio como mi primera oportunidad. Ok. Y este… Y sí, fue… Me dio mi patadita de la suerte. Qué chido. Fue muy chida, sí. Qué padre, sí. Oye, pues, qué buena experiencia ya poder tener, valga la redundancia, esa experiencia de ir a un set, conocer cómo funciona todo el asunto antes de nada más… Sí. Eh, quiero meterme a estudiar actuación, ¿no? Pues sí, porque pues me hizo enamorarme, yo creo que de eso. Y después cuando estudié los seis meses en la hora, como que para mí era increíble. Yo iba cuatro horas de ensayos y yo decía, quiero más. Y mi hermana, que también la metieron conmigo, mi hermana así de, esto está horrible, ya no quiero cuatro… ¿Qué es esto? Tengo calor, quítenme el maquillaje. Porque aparte éramos como las secuaces de la bruja mala, entonces traíamos como maquillaje de brillos. Muy incómodo, pero mi hermana así… Y yo… Sí, sí, amándolo. Sí. ¿Y no recuerdas, o sea, por qué nace esta necesidad tuya de querer estudiar actuación? Sí, o sea, estudiar actuación directamente fue porque trabajé en una serie. O sea, yo empecé a trabajar primero, ¿no? Hice una serie que se llamaba Fortuna, creo. Ajá. Y era de Argos, ¿no? Y el director me dijo, oye, eres buena. Y me dice, pero estudia. No en la escuela, no, actuación. Me dijo, estudia actuación, eres buena. Ok. Y yo, ok. O sea, pero eso fue después de lo de la rosa o antes? Sí, ya, ya, mucho tiempo después. Ah, ok. Bueno, mucho, pero como un par de años. Ok. O sea, bueno, pero entonces, perdón, fue nueva pregunta. Tu necesidad de querer dedicarte a eso. O sea, la primera vez que le dijiste a tu mamá, oye, quiero ser actriz. Es que, o sea, lo que te iba a decir justo esto es que me lo han preguntado un chorro de veces y como que real no recuerdo ese momento como en el que surgió como esa curiosidad, porque en realidad yo creo que venía de otro lado, ¿sabes? Es como que no venía de genuinamente entender que era la, o sea, yo, yo redescubrí la carrera cuando estudié actuación. Ok, sí. En el CEA, ¿sabes? Cuando, ¿sabes? Como que me di cuenta de qué iba y también con los años me dedico a esto por razones distintas. Es todo, cada proyecto incluso, ¿sabes? Como que al final es algo que ahora amo y que es mi profesión. O sea, ¿sabes? O sea, como que no podría dejar de hacerlo porque lo necesito. Pero también, sí, o sea, creo que mi pasión por esto, o sea, surgió a la hora de descubrir a qué realmente ser, ¿sabes? O sea, qué realmente era ser actor. Porque yo no creo que sabía que era ser actriz cuando me enamoré de esta cosa, toda esta cosa romántica que te estoy diciendo. O sea, como que yo era muy chiquita, ¿sabes? Como que genuinamente no creo que tuviera la conciencia. Pero después de estudiar, sí, sí fue como, wow, esto es muy distinto, pero me enamoré del oficio como tal. Ok. Después en la carrera a veces te desenamoras un poco del ambiente, de lo que sucede, ¿sabes? Como que dices, fuck, ¿sabes? Como que dices, sí, es muy bello el arte, pero también, estás en un mundo real donde no, ¿sabes? O sea, sabes como que, sí. Sí, no todo es color de rosa, ¿no? Exacto. Es que eso pasa como que, o sea, yo lo veía también ahí como con los compañeros de la carrera, que era como que, pues entras con una concepción distinta de lo que es la carrera, ¿no? De lo que es la actuación. Supongo que cada quien con la suya, ¿sabes? Como que ni para bien ni para mal, pero sí, como que te creas como tu película, ¿no? Ajá. Pero sí siento que... ¿Por qué chingados alguien, con acuerdo, diría, claro que quiero ir a estudiar tres años de ocho a ocho sabiendo todo lo demás que aprendimos después? Nadie lo hubiéramos hecho. Ajá, probablemente no. Sí, eso, o sea, todos vamos con una concepción de que, güey, pues está bien padre, te diviertes, es dinero, es esto y el otro. Pero realmente cuando ya estás ahí y ves que, pues tiene su trabajo, ¿no? Su ciencia, su arte. O sea, yo me acuerdo que sí cambió mucho mi perspectiva y mi forma de verlo porque cuando yo quise entrar a la actuación también era como de, pues yo quiero estar ahí nada más por... ¿Para ti qué te pasó? Es que supongo que a todos nos pasa igual, solamente que tal vez yo no era tan consciente. Hay algo que te mueve ahí raro, ¿no? Ajá. O sea, pues yo lo he concientizado ahora ya de grande que yo veía, o sea, yo de niño, este... porque yo sí lo sentía desde niño, ¿no? También. Entonces era como cuando yo veía una película, incluso una caricatura, este... lo que sea, en televisión, y me movían, ¿no? O sea, me inspiraban, me hacían feliz, me hacían enojarme, me hacían llorar. Era como, wow, güey, pues yo quiero... yo quiero hacer eso, ¿no? Sobre todo en esos momentos en los que te inspiraban o que realmente te movían, ¿no? O sea, desde niño me llegaba hasta adentro y me movían fibras que era como, yo quiero poder hacer eso. Sí, supongo que también, por ejemplo, mi papá era súper fan de Jim Carrey, ¿no? Muy cabrón. Entonces, yo me acuerdo que yo vi todas sus películas cuando era chiquita, por mi papá, y sí era algo que me parecía muy loco, ¿sabes? Es como que... pero igual, como que nunca fue algo que estuviera asociado, ¿sabes? Ya. Siempre estaba... era como mi papá, no quería que yo fuera actriz. Entonces, mi papá era el que me había enseñado toda esta parte. Mi mamá, en realidad, no estaba como muy conectada con el lado artístico, ni... o sea, ¿no? Ni su familia. Este... pero, de hecho, por la parte de mi papá, sí. Pero él era como, no, 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 es mala idea, ¿no? Mal medio, ¿no? Sí. Este... y sí, es como muy... como muy loco como hay cosas que inconscientemente, obviamente, te van motivando a como querer hacer algo como inconscientemente. Porque puede ser que también de ahí hayan venido como muchas cosas, pero no sé, ni siquiera recuerdo el momento exacto en el que yo se lo dije, ¿sabes? Ya. Es que, sí, o sea, como dices, hay otras cosas, por ejemplo, a mí también me sumaba el... te digo, de entrada era eso, ¿no? Como, güey, yo también, o sea, yo quiero mover fibras en la gente. Y luego... Chido. Ajá. Y veía, entonces, pues, la fama, ¿no? El ser una celebridad. Claro. A esa edad, para mí, era... pues, solamente veía el lado positivo de ser de la fama, ¿no? Obvio. Todos. Entonces, era como, güey, a ver, o sea, puedes divertirte haciendo eso, ¿no? Puedes moverle fibras a la gente. Y aparte tienes fama, ¿no? Que en ese momento, para mí, la fama era, pues, dinero, poder, este... Mujeres y todo lo que quieras. Entonces, era como, güey, ¿quién no quisiera tener esa vida, no? O sea, la gente te alaba. ¿De qué me hablas? ¿Quién no lo va a querer? Ya después crecí, llegué a esto de lo que hablábamos. Pues, llegué a la carrera, empecé a entrar en el medio, me di cuenta de cómo funcionaba y la fama y eso bonito que yo veía de la fama y de ser una celebridad se fue rompiendo poco a poco hasta el punto en el que justo un... Pero, ¿sientes que es hasta que te... Después de que te graduas? Porque yo siento que yo no lo entendí hasta mucho, 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 mucho tiempo después. O sea, como que... Bueno, sí, o sea, yo ya... Yo ya... Desde el que empecé, como yo empecé trabajando primero, o sea, yo ya vi cómo era el medio, o sea, que era un medio competitivo. Entonces, como que... Pero igual no era tan consciente porque eres inocente o eres un niño, ¿no? Después, cuando me di cuenta que... ¿Qué era lo que realmente implicaba y qué era lo que realmente significaba ser actor? Fue que me enamoré. Sí, pero hasta no mucho tiempo después me di cuenta de... De... Sí, de lo esencial, porque siento que el equilibrio es todo, ¿sabes? Por ejemplo, cuando estás estudiando actuación, todo se enfoca como a... ¿Sabes? Como a qué tanto tú exprimes tu instrumento, ¿sabes? Como a enfocarte, cabrón. Sí. Y aunque seas de los que... O sea, ¿sabes? O sea, como que hay gente que le echa más ganas, hay gente que no... ¿Sabes? Como que cada quien lleva un proceso distinto. Sí, al final es como algo como contigo, ¿sabes? Como que un trabajo como muy... Un trabajo muy personal. Muy profundo también, ¿no? Sí, o sea, todas las personas que van a la universidad y llevan sus libros o su compu, güey, este... Pues acaban hechos... Mierda, no hay otra palabra decirlo, ¿sabes? Y tú eres tu instrumento. Entonces, es así como acaba tu libro de todo sucio y así de tanto llevarlo así con los apuntes y tal. Los que estudian medicina que llevan ya... Yo qué sé. Bueno, no sé. Hay gente que no lleva los apuntes sucios. De hecho, no es tan común. Pero ¿sabes? Como el ejemplo. ¿Sabes? Como que siento que al final es como lo que pasa como contigo. Y como que te dejas a ti como persona a un lado, aunque estás trabajando contigo todo el tiempo. ¿Sabes? Sí. Es porque quieres estar ahí, ¿sabes? Como que ves que toda la gente que está alrededor de ti le está echando igual de ganas que tú. Entonces, como que sabes que tú... O sea, que todo depende de qué tanto te partas la madre. Porque además todo el tiempo estás trabajando en ti. Todo el tiempo estás siendo... Es como de mucho crecimiento personal, pero te dejas a ti a un lado por... No sé cómo explicarlo, ¿sabes? Es como que... Entonces, hasta después como que siento que llegué a entender el equilibrio de decir, necesito no sacrificarme como ser humano para ser actriz. Porque siento que es algo que luego también te enseñan mucho en la escuela. Y creo que no. Está bien. ¿Sabes? Creo que es un límite que no está chido, ¿sabes? Como que... Sí. Creo que todos llegamos justo... Bueno, no todos, ¿no? No puedo hablar por todos. Pero sí, te insisto, lo veía mucho en mis compañeros también. Creo que llegamos con mucho sesgo. Muy parecido al mío. Como que de niño, todos buscábamos eso. Como, yo quiero estar en la tele. Yo quiero estar ahí. Porque veía solo eso. El lado positivo de la fama. Como, güey, pues qué chingón. ¿Quién no lo va a querer? Claro, obvio. Hasta en este punto en el que, como lo dijiste, o sea, me preguntaste como de, güey, ¿y fue en la carrera o hasta después de que te graduaste? Definitivamente fue tiempo después de que me gradué. Cuando me di cuenta que no era todo luz y color de rosa, ¿no? Esto de la fama. Sino que todo lo contrario. Tiene su lado muy oscuro. Sí. Entonces... Todavía estudiando como que existe como esta telita de querer conseguir el sueño. Entonces, como que estás tan enfocado en conseguirlo que no te pones a ver las cosas. Porque, pues, obviamente, nadie debería intentar nada pensando las cosas negativas, ¿no? Claro. En la vida. Pero sí, sí. O sea, todo mundo. Es como, bueno, ya estás. Ya estás en el CEA, ¿no? Porque aparte como que todos... Es que, no sé si te acuerdas. Las primeras clases es como de, a ver, cuéntenme ustedes de dónde vienen y por qué llegaron aquí. Mi primer día. Ajá. El primer día fue... Era raro. Pero entonces contábamos la historia de por qué estábamos ahí. Y era como de, es que muchos y muchas era como, es que yo siempre veía la tele y yo quería estar ahí de chiquita y la chingada, ¿no? Entonces, yo creo que es eso. Estamos con el sesgo de que, ah, claro, pues es que, güey, ser un... Está bien chido. Está bien chido. Pero luego te vas dando cuenta. Más bien, entonces llegas a la carrera y empiezas a ver que hay cosas medio turbias del ambiente. Pero de todos modos ya estás ahí, ¿no? Es como que ya llegué a la escuela, ya estoy dentro de Televisa, ya puedo formar parte de esta empresa. Sí, o sea, como que sabes que al final ya pasaste por, o sea, sabes, como que por un filtro de un chorro de personas que ya para llegar ahí dices, ok, bueno, o sea... Ahora lucho. No estoy tan perdido, ¿no? Exacto. Algo vieron en mí, como que es algo que yo pensaba todo el tiempo. Decía, bueno... Sí, no, no, eso fue hasta más adelante, hasta... Fue hace unos... No recuerdo, pero sí fue como antes de pandemia de tener como una crisis existencial. Lo platicaba con Mario, de hecho, como de decir... Con Mario Morán. Mario Morán, ajá, que estuvo acá. Este... Le platicaba un poco de esto, de que tuve una crisis de decir, bueno, güey, ya no sé si quiero seguir en esto por el hecho de la fama. O sea, por el hecho de perder mi privacidad, por el hecho de pasar a ser una figura pública, ¿no? Porque, por ende, si te va bien en tu carrera actoral, pues vas a pasar a tener fama, ¿no? Eso es muy heavy, ¿eh? Yo, fíjate que yo, gracias a Dios, nunca he pasado... O sea, yo puedo vivir mi vida perfectamente, ¿sabes? O sea, pero lo he vivido muy cerca y sí me parece muy rudo, ¿sabes? Como... Tener tanto reconocimiento público y perder tu privacidad. Sí, está cañón. Está cañón. Pero igual también, o sea, eso, ¿no? Pero también el hecho de que si no lo tienes como actor... Siento que cada vez menos, pero siempre es esta cosa como de cuando vas a hacer algún proyecto muy comercial, tienes que ser conocido. Y si no, que nadie te ubique. Entonces, si estás en el medio, es complicadísimo, ¿no? Está muy complicado. Y más ahora, ¿no? Ahora que están las redes sociales, es otro factor, ¿no? El que tengas muchos seguidores o no. O sea, es un factor que va... Sí, nunca va a ser suficiente. O sea, porque siempre te van a comparar con... O sea, tú podrías decir como, puta, tú tienes un chorro de seguidores, pero siempre te van a comparar con el alguien que tenga tres veces más que tú. Siempre. Siempre va a haber alguien más grande. No puedes competir con esas cosas. Es una tontería. Pero sí me ha tocado llegar a castings donde te ponen como, pon tu nombre, tu persona, no sé qué, tu estatura y tus seguidores de... Y es como... ¿Es en serio? O sea, me pasó ya hace un rato, justo antes de la pandemia. Pero dije, güey, ¿quién? Eso es broma, ¿no? O sea... Sí, no, pero sí pasa. Claro. Ya te piden tus redes sociales para ver cuántos seguidores traes... O sea, entiendo. Entiendo que hay como una necesidad de querer jalar la atención de las personas y creen que esa es la manera más correcta. Y... O más... Yo creo que es la más sencilla. Pues sí. No sé si es la más correcta. Pero sí como de poner personas que puedan tener influencia sobre el público de un proyecto que tú quieres hacer, ¿no? Sí. Entonces, antes de que entraras al CEA, hiciste esto de la Rosa de Guadalupe y también la... esta serie que me estabas diciendo. Sí. Estas dos cosas nada más antes del CEA. Antes del CEA... Digo, ¿y nada más suena? ¿Cómo fue? Es que fue como muy loco. O sea, yo hice... Bueno, lo primerito fue, te digo, esta Rosa de Guadalupe. Donde no hablaba, ¿no? Ajá. Y luego me acuerdo que me dieron... O sea, nunca más hice Rosas de Guadalupe hasta después. Ok. De la escuela o no sé. Ajá. Pero bueno, en la... Hice un dicho. Luego me acuerdo que un manager me habló para hacer cosas que tuve en ese tiempo. Pero bueno. Este que fue como de, oye, hay un casting para una serie que se llama Cosipuera de Acapulco, no sé qué. Ah. Este... Mi personaje salía poquititito y era la más chiquita de todos. O sea, bueno, hay una actriz que se llama Fiona Palomo, que ella y yo éramos las más chiquitas del... Ok. Del... Del elenco. Del crew. Ajá, del cast, perdón. Entonces, bueno, fue eso y luego... Pero como que más allá de tener como mucho peso, como que mis personajes tuvieran mucho peso en las historias en las que iba participando, como que me tocó vivir mucho, ¿sabes? O sea, estuve cuatro meses viviendo en Acapulco cuando hicimos esa serie y yo salgo súper poquito. Pero estuve cuatro meses viviendo... No sé si platicar esto, pero me da mucha risa. O sea, en ese tiempo mi mamá era como de, ay, no puedo ir siempre. Entonces me estuvo dos semanas conmigo, no sé qué, y venía, íbamos y veníamos. Y en la última ocasión me tuvo que acompañar una amiga de mi abuela. Ok. Que era súper joven, o sea, mucho más joven que mi abuela, pues. Este... Y... Y fue muy chistoso porque, ¿sabes? Como que yo iba a trabajar y le estaba tirando la onda a los extras. Ok. Espero que nunca vea esto para que no crea que lo estoy... No estoy diciéndole su nombre. Pero sí, y yo así de... Güey, qué cómodo. Como tranquila. Sí, porque obviamente, ¿sabes? Estábamos en la playa, estaban como sin playera todo el tiempo. Y, ¿sabes? Como que... Supongo que dijo como, ay, voy a platicar con los chicos, ¿sabes? Pero me acuerdo que me... O sea, como que me dejaba sola y yo necesitaba estar con alguien. Claro. ¿Eso que está sonando, dónde es? No sé, por acá pasa... Se escucha tan a lo lejos, me fui. Sí. Pasa tan a lo lejos, pero al mismo tiempo se mete tanto. En tu cerebro, o sea, sí. Una disculpa, pero en esta ciudad no hay un segundo de... De paz, ¿no? De no ruido. ¿Y esto se mete aquí o no se mete? O sea, creo que nosotros aquí en los audífonos lo escuchamos un poco más que como ya queda... ¿Ah, en serio? ...editado, pero sí, en la edición sí se alcanza a percibir un poquito. Sí, siempre te digo, escúchame, esto está bien complicado. En esta ciudad tener silencio es muy complicado. Es muy complicado. Y ahora, o sea, ahora con esto, digo, ahora con esto de los podcasts y a partir de pandemia que estamos haciendo self-tapes, ¿no? Que tú grabas tus castings, la gran mayoría. Que ahorita me va a ayudar a ser uno. Ajá, por cierto. Pero es complicado. O siempre pasa o la moto o el... Avión. Del colchón o el avión o la ambulancia o lo que sea. Los tamales, lo que sea. Sí, en esta ciudad hay mucho ruido. Sí, sí, sí. Lo platicaba, pues justo ahí con José Manuel y Cris, que ya estuvieron acá también. Digo, Fito y toda la abuelita. ¿Cómo, cómo, o sea, me llama tanto la atención que a pesar de ser una metrópoli, esta ciudad tan grande, tan, tan, tan inmensa, parece al mismo tiempo un pinche pueblo. O sea, todo el día tienes el de los tamales, el del colchón, el del fierro viejo, el del afilador, el del camote. Es que siento que vivimos en una ciudad como muy polarizada, ¿sabes? Entonces siento que eso es lo que hace que no pierda la, pierda la magia de México y también que no, y que al final seamos como un país que, pues que sea, pues sí, al final tiene muchos negocios con empresas internacionales y eso mantiene nuestra economía un poco. Claro. También más, ¿no? Tal. Pero, ¿cómo se llama? Ahorita que estuve yo tres meses en España filmando, era lo que más extrañaba. Porque allá solo escuchabas, joder, así, y yo ya así, ya no puedo con el acento porque, ¿sabes? Al principio era como, güey, qué lindo. Y ya después era como, ya no puedo, porque vivía en una avenida donde, bueno, si alguien que nos está viendo desde España, en Plaza de España, así casi esquina con Gran Vía. O sea, y en diciembre. Bueno, estuve desde septiembre a diciembre. O sea, estuve, no manches, o sea, en el ruido, pero en un ruido como de mucha fiesta. O sea, porque si creemos los mexicanos que somos fiesteros, los españoles están cañones, ¿eh? Ok. O sea, yo siento que los mexicanos me van a matar, pero ¿real? ¿Qué onda? O sea, sus fiestas empiezan a las dos de la mañana, todos. O sea, como que se empiezan mucho más tarde y acaban muy, muy temprano. ¿En aquí? No, en los españoles. Ah, ya. Bueno, en Madrid. Pero sí, sí, sí. O sea, mucha fiesta y buena fiesta, supongo, ¿no? Yo no soy tan fiestera, pero incluso salí de fiesta, ¿sabes? O sea, sí, sí son muy fiesteros, están muy cañones. ¿Era tanta fiesta que te invitaba a salir? Pues es que era como, salen mucho de fiestas, o sea, como que es como con cómo se divierten más que con otra cosa. Entonces, como que si querías convivir, era salir o salir un poco. Ok. Pero, bueno, tampoco dije, fue una etapa, no fue toda mi vida, porque real no soy ya, ya no me gusta tanto. Pero. ¿Qué no te gusta tanto? La fiesta, ya me da hueva. Sí. Como que ya. Te empieza a llegar la edad. Digo, ¿y eso qué? ¿Cuántos tienes? ¿24, verdad? 24. Hombre, todas estas. Es que yo entré a los 15 años al CEA. Sí, ya sé. O sea, yo, sí, sí, sí. Sí, o sea, a ver, para la gente, todos teníamos alrededor de 18, 20 años. Tú y la otra, Regina, tenían 15 años las dos. O sea, fueron las chiquitas siempre. Sí. Y aparte tú, justo eso, ya trabajabas desde que, desde que entraste. Entonces, de pronto, todos veíamos a Regina, la de 15 años, y se salía todos los días, bueno, todos los días, pero de repente a trabajar y todos, y era como, bueno, yo ni siquiera conozco un set de grabación y esta niña ya está trabajando más que un protagonista. Pero sí, estaba, o sea, estaba muy chiquita. Sí, estaba muy chiquita. Y también siento que fue algo que me, no sé, o sea, como que hizo también que me aventara como a arriesgarme a hacer muchas cosas que no me habría atrevido antes, ¿sabes? Porque siento que, o sea, de haber estado tanto tiempo en la carrera, se me hubiera esperado hasta tener 18 para entrar. O sea, si hubiera estado tanto tiempo trabajando, que quién sabe si me hubiera tenido trabajo, quién sabe también. Porque la verdad es que yo actuaba sin saber qué carajos estaba haciendo. O sea, yo no, no sé, o sea, no, no, realmente hasta que no estudié actuación, no, o sea, no sabía qué significaba crear un personaje, no sabía absolutamente nada de lo que tenía que ver con el oficio como tal. Sí, no tenías como la técnica ni la… No tenía idea. Yo supongo que era como mera intuición y porque usted dice, no, te lo aprendes. No, no, no sé, no sé. Pero, pues, deberías de, o más bien, tuviste muy bien desarrollada tu intuición. Sí. Porque si te seguían hablando y todo, es porque lo hacías bien, o sea… Sí, claro. Supongo que era esto de decir como, o sea, sé que tengo que entender que esta persona es, o sea, como piensa de esta manera y tengo que tratar de entender cómo piensa para poder hablar como ella. Como que era algo que entendía, supongo. Sí, pero sí, o sea, creo que para esto de la actuación se necesita tener bien desarrollada la intuición, ¿no? Digo, para la actuación y para la dirección también, supongo que para la fotografía, pero sobre todo para dirección y actuación creo yo que la intuición necesita estar ahí súper presente. Sí, es como una cosa de intuición y de oído, sí, muy cañón, porque al final, pues, es súper subjetivo, ¿no? O sea, no hay como un… es como un dos, tres, así, unos pasos a seguir tal cual, de cómo está bien o mal, como que en la actuación es como un poco bizarro, como decir si algo está bien o mal, es subjetivo. No es una ciencia exacta, ¿no? Y es muy subjetivo y un poco… bueno, no iba a decir ambivo, pero quizá no, o sea, es subjetivo. Pero lo hablaba con Christopher, por ejemplo, que… y no nos acordamos de esto de la intuición, porque le decía yo como de, güey, ¿qué pasará con esta gente que…? Porque teníamos algunos compañeros, por ejemplo, yo ponía, de ejemplo, un compañero, sin decir nombres, obviamente, pero que a pesar de que era sumamente disciplinado, pues, de plano, algo le faltaba, ¿no? O sea, a pesar de que estudiaba completamente sus escenas y siempre ponía atención en clase y llegaba… Yo siento que yo sé de quién hablas. Probablemente. Porque me ha pasado… porque me pasó, sí. ¿Qué? Sí, sí. O sea, porque, pues, al final uno… o sea, no es como que emites juicios sobre los demás, pero, pues, obvio, tu cerebro va generando ideas y opiniones, ¿no? O sea… No, y sí, un juicio. O sea, vas haciendo un juicio… Ah, sí, pero no lo emites. O sea, no lo… Ah, claro. No lo externas, no lo comunicas. Exacto. No se lo vas a comunicar porque, pues, ni le importan y también tú qué chingados, pero, pues, sucede en tu cabeza, ¿no? Totalmente. Y tienes que hacerlo, ¿no? O sea, creo que como estudiante tienes que emitir tu juicio y tu crítica de decir, a ver, ok, mi compañero está haciendo esto, pero no está funcionando. ¿Por qué no está funcionando? Ok. Como que no conecta. Yo creo que… Eso, ajá. Sí, es como hablando de conectar, de esa persona. O sea, como de… todo está bien, pero yo sentía que algo… como que la parte de… la parte no estructural, la parte no intelectual, la parte… La creativa. O sea, la parte de que algo… un hilo fluyera, como agüita, ¿sabes? Como… eso era como que decía, ¿por qué? No. Pero es que hay cosas… hay gente que… yo antes pensaba, hay gente a la que le sucede, hay gente a la que no le sucede, y sí. Pero también con el tiempo me he dado cuenta que también hay momentos en los que… o sea, como que depende de un chingo de cosas. Totalmente. O sea, lo que decía con Cris era eso, que a lo mejor entonces esta persona era demasiado sistemática, ¿no? Como, ok, entonces la técnica ya sabes que tienes que articular y gesticular muy bien, ¿no? Sí. Entonces estoy hablando perfecto y se me entiende cada letra y cada palabra. Sí. Y tengo proyección y todo. Y bueno, vas aplicando todo muy sistemáticamente, pero a la hora ya de representar la escena, necesitas… Yo le decía esa magia, que suceda esa magia, de esta soltura que dices, y ahora le agrego lo de la intuición, ¿no? O sea, tiene que ver mucho con la intuición de que el cuerpo se empieza a soltar y que… Y de creer en ti. Es algo bien cañón. O sea, creo que los actores somos seres muy sensibles, ¿no? De por sí. Y luego, pues al final estás muy vulnerable todo el tiempo cuando estás en un set, ¿sabes? En una obra de teatro, tal. Estás poniendo tus emociones, aunque se las estás… otra vez, se las estás prestando al personaje, pero son tuyas. No, ¿sabes? Como que al final los sentimientos no son tuyos, pero las emociones sí. Entonces, como que tu cuerpo al final no sabe… no sabe si es verdad o no. Entonces, sí tiene que haber una cosa de soltura y de confianza de saber que todas esas cosas que necesitas tener, como la dicción, la pronunciación, el texto, la, 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 van a estar, porque ya entrenaste tu instrumento por mucho tiempo. Bueno, obviamente eso es con el tiempo, ¿no? Pero igual nunca dejas de terminar de estar listo. Sí. Siempre estás aprendiendo. Exacto. Nunca vas a ser… siempre tienes que seguirte ejercitando al final. O sea, como que el actor… o sea, no es como algo que… o sea, tienes que seguirte actualizando de todo lo que sucede, de que tú cambias también, de seguirte conociendo, ¿sabes? Porque si no, también yo me sé como mis herramientas de la Regina de tal año, pero tal vez si no me sigo actualizando a conocerme, a seguir sabiendo cómo funcionó. Eso está bien cabrón, porque, o sea, tus herramientas y… pues sí, o sea, desde tu cuerpo, tu pensamiento y todo va cambiando, ¿no? O sea, personalmente como individuo. Es que tus pensamientos, o sea, crean tu realidad, ¿sabes? Y al final tus pensamientos pueden estar contaminados por absolutamente todo lo que está a tu alrededor. Entonces, todo lo que se va modificando en tu vida influye en lo que piensas y eso en tu realidad por consecuencia. Entonces, al final siempre eres una persona diferente. Entonces, como siempre vamos progresando y evolucionando. Ojalá. En teoría. En teoría. Tu manera de aproximarte a un personaje, pues va cambiando también, ¿no? Porque justo en cinco y en diez años no vamos a ser la misma persona. Entonces, tu acercamiento hacia un personaje, pues no va a ser el mismo, ¿no? Eso es lo súper complejo de esto, ¿no? Y además porque va, como lo que hablábamos ahorita, de cómo todo es prueba y error, ¿sabes? Como que antes yo tenía un problema con verme. O sea, no, no, no. O sea, yo la sufría. Era como, me criticaba horrible. No me juzgaba como en cuanto a emitir un juicio que fuera sano y que fuera... Como constructivo. Constructivo. No, no, no. O sea, era un juicio y crítica pinche, ¿sabes? Como esto es... Ah, no. Y después me di cuenta que eso era porque era siempre esta cosa de... Ay, no, ¿por qué no lo hice así? Pero desde mi manera de pensar del hoy, ¿sabes? Y siempre lo filmas antes. Ya sea una semana, un mes, dependiendo de lo que estés haciendo y cuándo se tarda en salir. Da igual, ¿no? Sí, sí. Y sí es como muy loco verte. Y yo decía como, no, ¿por qué no? O sea, como mi sentimiento de... No sé, soy un poco controladora, ¿sabes? Como que en esta cosa de querer hacerlo de una manera como perfecta según tu cabeza. Sí, sí. Es como, ¿por qué no funcionó? ¿No sucedió así? ¿O por qué no lo hice así? Y ahora lo veo de otra manera mucho más positiva. Y obviamente que es mejor porque si no enloqueces, es como de decir, claro, qué bueno que no lo hubiera hecho de la misma manera en la que lo estoy pensando ahorita. Porque quiere decir que sería la misma persona que en ese momento y que chafa, ¿no? Claro. Y que no estabas justo dejándote fluir, ¿no? Sí. En ese momento de la escena, o sea... Entonces ves más bien como las cosas que no te gustan y te fijas de no repetirlas y ya está. Claro, totalmente. Y hoy en día, entonces, ¿ves tus proyectos? Sí. Sí, ya las veo. De hecho, acabo de estrenar una peli ahorita en Navidad en HBO Max. Ajá. Se llama Navidad en Vivo. Navidad en Vivo, sí la vi ahí. Y, güey, me la pasé demasiado bien en ese rodaje. Ajá. Y siento que cuando vi la película, o sea, ha sido de las pocas veces que vi algo, yo pensando que me iba a juzgar mucho, o sea, como que... O sea, me la pasé muy bien en el rodaje, pero igual era la primera vez que yo era prota de una peli, bueno, la segunda. Pero me sentí como con una responsabilidad muy grande, digamos. Ok. Y fue como muy cool verme y no juzgarme. Sí, o sea, como es la primera vez que me pasa que lo veo así como... O sea, con... Sin juzgar, yo como si me estuvieran viendo soltas. Sí, como sin juzgar, disfrutándolo, o sea, como que vi la historia, ¿sabes? No me estaba viendo a mí como actriz y siempre la primera vez que veo algo donde salgo, siempre me estoy viendo a mí como viendo dónde me voy a acabar, ¿sabes? Es como de, ya sé que soy ruda, ¿no? Y esta vez no me pasó. Entonces, como que supongo que sí, o sea, como actor, lo mejor que puedes hacer es soltarlo, pero pues yo soy un poco clavada y luego me cuesta trabajo como esas cosas. Como que si un día, tipo, te ha pasado que haces una escena y te sale mal, o según tú te salió mal, y estás todo el día pensando en esa escena, así dices... Oh, sí. Y todas las demás pueden salir bien, pero como que eso se queda ahí y es como, hoy no puede ser, hasta que ya pasa otro día y te sale algo muy, muy bien y se te olvida, ¿no? Pero si no, se queda ahí y es como, es horrible. Pero puede ser así justo como dijiste, o sea, hiciste 15 escenas en un día, 14 las hiciste bien y solamente una salió mal y te quedas con ese así de, güey. Uy, es horrible. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Y a lo mejor ni siquiera dependió de ti, porque también, por ejemplo, o sea, cuando haces una novela que haces, no sé cuántas son, el break es como de 35, 40 escenas, no sé. Es como de, el ritmo de trabajo es muy duro, o sea, sí, es un ritmo muy pesado y al final, pues sí, obviamente es difícil hacer las cosas con perfección cuando no hay tiempo. Claro. Este, ¿sabes? Cuando el tiempo está correteándote. Entonces siento que eso para el actor es bien frustrante. Sí, pero no te creas, o sea, no recuerdo si a todos mis invitados les he preguntado, pero a la gran mayoría sí, siempre les pregunto si les, si ven su trabajo, ¿no? Porque justo me parece importante como el. Sí, tú eres la mejor retroalimentación que vas a poder tener, la neta. Pero al mismo tiempo, o sea, la gran constante ha sido que todos somos sumamente críticos. Exacto. Y exigentes con nosotros. Sí, o sea, yo por eso voy, porque al final cualquier otro puede emitir una crítica constructiva ante tu trabajo y yo sí soy de las que, o sea, por ejemplo, de personas que me, o sea, que admiro y respeto, como que sí soy muy de pedir opiniones, ¿sabes? Sí soy, pero sí, al final tú eres el único que te conoce, que sabes, o sea, también como que, como alguien puede juzgarte sin saber si en ese momento tú estabas pasando. Yo qué sé, o sea, que no es justificación, no para el espectador, sino hablando como de ti, como genuinamente como una crítica de que te sirve juzgarte si ese día tú estabas pasándola mal. Claro. ¿Sabes? O sea, tipo, yo me acuerdo cuando se murió mi papá, estaba grabando el día que tuve que ir a hacer todo ese show, ¿no? Y me tuve que ir, no, llegué tarde, no me tuve que, sí, llegué tarde y me tuve que ir temprano aparte, ¿no? O sea, como bueno, da igual. Y yo me acuerdo cuando vi la serie y vi esa escena que hicimos ese día, pues igual era una escena como muy, como de transición un poco sencilla, como tampoco muy complicada. Y la neta no lo noté, pero imagínate que hubiera sido una escena muy compleja. ¿Cómo yo me puedo a mí como latigar con eso estuvo mal hecho? Si, ¿sabes? Estabas pasando por ese proceso. Sí, es distinto, ¿sabes? O sea, no es como que tu Excel está mal hecho. Es que estaba triste, pero ¿qué tiene que ver? Es como, es diferente porque estás con tu, trabajando con tu instrumento. Es como diferente. Por eso creo que sí es muy importante vernos. Sí. Aunque es difícil, pero sí. Sí, sí, sí. Sí es difícil porque sí creo que todos siempre pues estamos buscando hacerlo mejor, ¿no? Y nos estamos exigiendo, pero hay personas como José Manuel que no ven su trabajo. José Manuel no ve nada. No manches. Creo que una vez tuve esta conversación con él, no me acuerdo, pero ¿no lo ve? ¿En serio? O sea, creo que ha visto los estrenos y eso porque pues los invitan a, como a la premier, ¿no? Y ahí lo ven. Y se sale al principio, ¿no? Así de, no. Pues casi. O sea, si él pudiera salirse, yo creo que se saldría. Le da mucho cringe. Ajá, pero demasiado. Y es como... Pues siempre va a pasar. O sea, siempre te vas a dar cringe. Sí, sí. Es inevitable, güey. Pero él tomó la decisión de no verlo. O sea, literal, no ha visto Monarca, no ha visto... ¿No ha visto Monarca? Está padrísimo en Monarca. Yo sé. Justo ahorita estaba, estaba... Ya la había visto, pero pues desde hace mucho, ¿no? Desde que salí. Sí. Y ahorita me estaba dando una refrescada ahí de tus escenas y estaba viendo una donde estás tú, Juan Manuel y José Manuel. Y están como con un terapeuta. Ah, ya. Cuando estoy en rehabilitación. Ajá. Y él te está diciendo, José Manuel te está diciendo como, este, pues es que me estás arruinando la vida, siempre tengo que estarte cuidando o algo por el estilo, ¿no? Y hay un punto en el que la cámara está contigo y lo estamos escuchando a él. Él está hablando, pero la cámara está contigo. Y ahí la empecé a ver. Entonces, de repente, escucho la voz, pero no reconocía a José Manuel. O sea, por lo que estaba diciendo, el personaje supe que tenía que ser José Manuel, forzosamente. Claro. Pero dije, ¿qué? O sea, como esa no es la voz de José Manuel, güey. A lo que voy es que, o sea, hizo un gran trabajo, ¿no? Creó también el personaje que es como ni siquiera se escuchaba como él. Sí. Yo también creo que fue ese proyecto específicamente para mí fue muy... O sea, fue increíble y también como... O sea, hubieron como muchas cosas mágicas alrededor y de mucho crecimiento personal y de como... Fue muy positivo en muchas cosas para mí, pues. Porque imagínate, o sea, trabajar con Juan Manuel Bernal, güey. Ese actor para mí, o sea, desde antes yo decía, guau, ¿no? Y lo acababa de ver en Hamlet, en Macbeth, perdón. Nada, como dos semanas antes de que me avisaran de que ibas a mi papá. Y yo así, de este increíble, no sé qué. Y de repente, vas a tu papá y yo, Macbeth, vas a mi papá, guau. Sí, fue como increíble. Y luego con José Manuel, que igual siempre habíamos unido como cuates y ahora fue como... No sé, como que fue como un proyecto muy bonito. Y donde sí siento que tuvimos el tiempo y la atención en cuanto a dirección, ¿sabes? En todos los sentidos, para poder tener una co-creación con el director, ¿sabes? De que no te dejen solo, pero tampoco que no te dejen proponer, ¿sabes? O sea, estuvo, creo que fue muy... Tuvimos como mucha suerte de que todo eso se acomodara. Porque, pues como tú sabes, no siempre tienes todo. El tiempo. No siempre te llevas bien con los actores o no sé. Porque todo es química. Digo, a mí, la verdad, he tenido... Pues creo que ninguno me ha llevado mal con alguien. Pero, pues no siempre vas a tener buena... O sea, o la mejor conexión. No sé, o sea, como que dependen tantas cosas. Y cuando todo se acomoda, sí, siento que se nota en la serie. Porque sí, como que todo sucedió chido. Totalmente, qué bonito. Yo estuve a punto de ser... Yo sé, yo sé. ¿Sí? Yo sé, yo sé. Yo me acuerdo. Algo te iba a preguntar. Ah, bueno. Y luego, ¿cómo te fue justo entonces con estas escenas de Monarca? ¿Estuvieron pesadas? Sí, estuvo cañón. O sea, llevar ese personaje... Esa es... Justo esa escena, yo me acuerdo que... Haz tu cuenta. O sea, como que siempre he sido una actriz. O sea, porque yo, Regina... Como que tener contactos con mis emociones... Soy como... Ya un poco más. Pero yo, yo antes... O sea, como que era yo, no. O sea, como que no... O sea, no soy muy de ser sensible en mi vida. Ok. O sea, como que... ¿Te cuidas? No, o sea, no... No, o sea, porque soy un ser abierto y sentir a lo que sea, ¿sabes? Pero en cuanto a como lo que me sucede... Como algo que me duele mucho o lo que sea... Como que no soy muy de expresarlo en la vida. O sea, cuanto a las emociones. O sea, a lo mejor te lo platico. Pero no... No sale, ¿sabes? Y yo como actriz, al contrario. O sea, como que siempre he sido como... Puedo ser muy vulnerable sin problema alguno. Como que... Pero... Justo... O sea, como que estaba en un momento de mi vida... Este... Cuando... Cuando hice esta segunda temporada de... Porque hice la segunda temporada justo un poquitito antes de que mi papá se muriera. Como un año antes. Ok. Pero tenía como esta cercanía con el alcohol y con... ¿Sabes? O sea, como con la adicción de... Pues a una sustancia muy heavy. Como del lado de la familia, ¿sabes? Como que es algo que platicábamos como con... Nosotros hablábamos con José Manuel, con Juan Manuel. Si me hago bolas. Porque aparte era José Manuel Rincón, Juan Manuel Bernal. Y el otro director es José Manuel Cravioto. Ah, sí. Se la cago. Entonces, como que yo me decía bolas. Pero bueno. Estábamos platicando justo de cómo es muy distinta la perspectiva. Desde el ser el familiar del adicto o ser el adicto, ¿sabes? O sea, como que sí. Era algo como que yo me costaba mucho trabajo. Esa escena me creo que me costó mucho trabajo como conectar con lo que... O sea, necesitaba... O sea, yo Regina entendía la escena muy bien y la habíamos platicado por horas antes. O sea, como que era una secuencia muy importante, ¿no? Y yo decía, es que no encuentro como el punto desde donde los estoy escuchando, ¿sabes? Desde donde estoy recibiendo esta intervención. Ok. Como que el hecho de yo haber estado como de parte del familiar de un adicto, no del adicto. Como que me hizo exponerme yo la postura de ellos, de lo que ellos... Entonces, como que me costaba trabajo empatizar con esa parte por una resistencia personal a mi relación con mi papá, supongo. Y me acuerdo que ese día salió Fer a hablar conmigo. Me decía, ¿qué traes? Y yo decía, no. Y como que era algo que no hice consciente hasta después. Porque después de que hablamos y tal, me dijo, piensa en esto, en esto, en esto. Y ok. Y me acuerdo que... O sea, como que me dijo, creo que estás... O sea, como que él lo entendió, pero al final nadie sabía como mi situación. Entonces, como que yo fui la que lo entendía hasta que él habló conmigo. Y dije, claro, es esto lo que me está pasando. Como que al hacerlo consciente, lo pude... sucedió. Claro, fue donde hiciste. O sea, sí tardamos un rato, porque todo pasó, no sé qué, le ensayamos. Y de repente, cuando lo íbamos a hacer, yo decía, es que no... O sea, no entiendo. O sea, me dice, te siento rara. Y yo, sí, es que hay algo... O sea, como que no estoy entendiendo esto. O sea, como que creía que lo entendía, pero no. Algo no conectaba. Ajá. Y fue muy chido como tener a Fernando Robsar como director en ese momento, porque sí me llevó a donde tenía que estar para que sucediera lo que tenía que pasar. Qué bonito. Porque al final, o sea, sí, era una escena súper importante. Entonces, como que siento que cuando eres actor y estás en una situación así como de que te sientes nervioso o tal, no sé qué, y no tienes un director que te dé seguridad, es súper delicado. Es algo que iba con la sensibilidad también. También, porque hace poco escuché a Guillermo del Toro decir cómo... Bueno, soy muy fan, ¿no? Pero sí me parece un director muy inteligente en cuanto a que comprende lo solo que se siente el actor cuando está enfrente de una cámara. Entonces, él estaba diciendo como, no hay nadie que se sienta más solo que el director, más que el actor. Está enfrente de la cámara, está solo, güey. Y el único que se siente así también es el director. Bueno, supongo que lo dice, no sé, ¿sabes? Es como que... Entonces, me dice, yo no soy de los directores que se sientan en el monitor. Dice, yo me paro al lado de la cámara. Digo, eso igual es dependiendo de lo que el director prefiera, ¿no? Eso no. Pero entiende esta parte. Y yo he trabajado con muchos directores que lo entienden, pero también con muchos que no. Entonces, te pueden decir como, ay, cualquier cosa como de, oye, llegas a preguntar algo y te contestan con una mala cara. Y si tú te lo tomas personal, ya valió. Pero, ¿qué es eso? A lo mejor está pasando por un momento estresante en el set porque todo es siempre una locura. Pero si no tienes la capacidad de no tomarte lo personal o a lo mejor... Es que igual es complicado, ¿sabes? Pero creo que es complicado. Pero si en ese momento no pudiste hacerlo, te puede joder la escena. Cañón. Totalmente. Y eso, se nota la enorme diferencia de tener a un director generoso a uno no generoso, ¿no? Y empático, ¿sabes? O sea, que genuinamente conecta y ve cuando no estás ahí. O sea, porque yo podía haber estado haciendo como que... En la escena me dijo, ¿no estás? Y dije, ¿no? O sea, ¿sabes? Como que tienes la capacidad de ver y también de darte la oportunidad de que llegues a donde mejor vas a estar, ¿sabes? Claro, totalmente. Pero, este... Que no te costaba llegar a estas escenas porque gran parte de las escenas, dado el personaje, pues eran escenas como muy densas, ¿no? Y siempre como en la adicción y en emociones negativas, por así decirlo. Sí. ¿Te costaba cortar esas emociones o nunca tuviste problema? Fíjate que nunca he tenido un problema con cortar. O sea, como que siempre he tenido muy claro... Hasta donde llega la escena. Sí. O sea, creo que a lo mejor te puedes quedar como con algo que se queda aquí porque, te digo, o sea, tu mente sabe que no es real, pero tu cuerpo no. Entonces, como que se queda como esto, si a lo mejor en una escena donde quedaste como... Estabas emocionalmente demasiado con angustia o no sé, como con un miedo que... Ya sabes, con ese miedo que lloras que se queda como hasta así. Sí. Y me he quedado con esa sensación después, pero como de que se pasa tres minutos y adiós. Ok. Pero no... Me cuesta trabajo cortar. Y que me haya costado trabajo... Esa escena, la que te digo, fue la que más me costó. Me costó mucho trabajo. Como... Me acuerdo que sí, yo estaba como... ¿Sabes? Como que decía, no puede ser que me está pasando esto a mí. Como que me decían, no, 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 no. O sea, como que te... Te avientas toda la presión. Entonces, si no hubiera tenido ese director que me quitó la presión y me dijo, piensa en esto... Probablemente no hubiera salido tan... Por supuesto que no hubiera salido. No hubiera salido porque no estaba saliendo. ¿Sabes? Porque no... No me... No estaba yo conectando con lo que estaba pasando. Ok. Y justo con lo que ibas. De que yo recuerdo que lo que me estaba diciendo José Manuel, me lo estaba leyendo. Este... Y eran muy... Eran palabras muy fuertes. Y yo decía, no sé de dónde recibirlo, que por estar la actriz preocupada de cómo lo recibo, no estaba en donde tenía que estar, ¿no? Este... Y... Bueno, y también la de la muerte de mi personaje. O sea, bueno, toda esa secuencia. Toda esa secuencia... Yo creo que... Más que no me... Que me costaba trabajo cortar. O sea, fue como una secuencia en la que... Fue muy mágico. Para mí ha sido de las escenas en las que no... No tuve que actuar, ¿sabes? O sea, como que fue muy... Muy... Muy orgánico. Sí. No sé si era como muy... Era la última escena de la segunda temporada. La última que se iba a rodar, literal. Ah. Fue la última que se rodó. Ok. Y eran... Llevábamos un llamado... No sé, varias noches llamados nocturnos. Y esta ya llevábamos desde las... No sé qué de la mañana. Desde las cinco de la tarde en la locación irán... Van a ser las cuatro o cinco de la mañana cuando empezamos a hacer esa escena. Ok. Entonces, sí, ya llevábamos como mucho cansancio y tal. Y como que... Supongo que eso como que nos hizo como solo fluir. Pero sí fue muy chido como... A Juan Manuel... Esa es la única vez que yo he visto que le costó trabajo. No trabajó, pero sí estaba como súper... ¿Viste esa escena? Sí, claro. ¿Ves? Ese güey estaba súper mal. Sí, sí. Ese güey tuvo que como cinco minutos, yo creo, como de... No podía. O sea, como que se... ¿Fue one shot Juan Manuel? Sí, sí, sí. Sí, o sea, como que te quedas conectado con esa emoción. Y sí, creo que nosotros conectamos especialmente... O sea, no estoy diciendo que José Manuel no, ¿eh? Pero como que mi relación con mi papá, o sea, de mi personaje con su papá era como muy tóxica y de mucho amor, ¿sabes? Como que al final mi personaje fue su... Es como que quiso sustituir el personaje de su mamá, digo, o sea, de su esposa, pues. O sea, como que siendo la señora de la casa, pero siendo una niña con problemas y... ¿Sabes? Como que... ¿Sabes? Y este güey tratando de ser el mejor papá sin serlo porque pues nadie nos enseña. Es como que todo el mundo metemos el pie y todo tiene consecuencias, ¿no? Sí, sí, totalmente. Pero es como... Sí, fue como muy... Una escena muy emotiva. Esa específicamente. Sí, sí, está... Está muy buena. Sí. Y quizá había algo de nostalgia, ¿no? Como lo que ibas a decir. Que era el último día de llamados, se acaba el proyecto. Pues no sabíamos que íbamos a acabar. Se supone que iba a haber cinco. Bueno, sí, es cierto. Yo sabía que mi personaje tatá, ¿no? Definitivamente, ¿no? Exacto. Pero bueno, era... O sea, no el fin del proyecto, sino el fin de la temporada, fin de grabaciones de esa temporada por el momento. Entonces como que... Pues indudablemente entran esas emociones del actor, ¿no? A la escena. Y luego hay algo como especial también en estos llamados nocturnos. En el que justo pues ya estás a las cuatro o cinco de la mañana, tienes toda la noche trabajando. Y ya el cuerpo está como en esta... Pues mucha soltura, ¿no? Mucha falta de... ¿Cuál es la palabra? Se me fue la palabra. Pero bueno, de esto de poder trabajar con... Vale, a mí se me fue. Pero con soltura, pues. Con la soltura del cuerpo. Sí, sí, sí. Como estos ejercicios que hacía Nora Manek, ¿recuerdas? Sí, entiendo. Como que todos estos ejercicios que te pueden llevar a un estado físico y mental como para... Que eso solo fluya como lo que tiene que pasar. Al final el cansancio te lleva ahí. Ándale, exactamente. Había muchos maestros, ¿no? Justo lo que dices, ¿no? Como que te cansaban físicamente justo para que la emoción no se bloqueara. Ajá. Para que el cuerpo no tuviera ese bloqueo exactamente. Sí. Y sí pasó. O sea, como que normalmente pues sí ya después de varias tomas como que dices... Uy, ya estoy así como... O como que ya cada vez sientes como que se está agotando o cansando el instrumento. Y en esa escena específicamente, me acuerdo que no me pasó y era súper tarde. Ok. Hasta tuve un pequeño accidente ese día y me explotó uno de los balines, o sea, en el brazo. Uy. Porque, o sea, no sabía, nunca había usado estopines. Ajá. Y estaban súper cargados de pólvora, mucho más de lo que tal vez mi cuerpo sabía que debía como detener. Como que no sabía que el impulso iba a ser tan fuerte. Ok. O sea, a la hora que me empuja, como que literal el brazo me hace así y me cae encima y el segundo me explota aquí. A la madre. O sea, bueno, era así adentro, o sea, como al vestido. Sí, sí. Y en realidad lo que me quemó fue la mano, ¿no? O sea, yo creo que acabé así y me olía la mano. O sea, olía a quemado. Olía, olía a quemado. Madre. Y yo decía, Dios mío, o sea, es mi... ¿Qué es? O sea, porque yo solo seguí y porque pues solo había dos vestidos. Entonces... Pero no estuvo tan grave, ¿no? No fue tan grave. Solamente, o sea, fue como una quemadura leve, pero el susto que me llevé, o sea... Sí, claro. Porque yo veía sangre y yo no sabía que era mío, que era... No, ¿sabes? Como que... Ay, ya me llevaban con el doctor y solo había sido la mano, pero yo estaba como súper en crisis así. Sí, pero al final, me acuerdo cuando te cortamos, nos dieron un mezcal así de que fin rap, no sé qué, a las 7 de la mañana, mezcal. Entonces, ya no sé ni cómo me llamó así de, yo sí, denme alcohol, por favor. Yo sí lo necesito. Yo sí lo necesito. Oye, no, pues fue un gran proyecto y un gran privilegio. O sea, aparte de Monarca, te ha tocado trabajar con, pues, de las figuras más importantes del cine, ¿no? En No manches, Frida, estuviste con Omar, con Marta. Sí, con Martita, sí. Entonces, qué experiencia poder estar trabajando con todos ellos. Es muy loco como admirar a las personas. O sea, me ha tocado, he tenido la fortuna de que, porque hay muchos ídolos que decepcionan a la gente que los admira luego cuando los conocen, ¿no? Sí. Pero es que también eso me parece duro como de que al final estar expuesto, la gente te vea como, te admire como, te vea como un ejemplo a seguir o como un ídolo y como que te deshumanizan, ¿no? Entonces, como que, digo, no sé, como que eso me parece complejo porque siempre van a verte y no vas a hacer lo que ellos piensan, ¿sabes? Exacto. Entonces, pero sí he tenido la fortuna también de que, por ejemplo, a Marta es una mujer que, Dios mío, o sea, al final es una estrella del cine desde hace que era muy chiquitita. Regresamos después de esta interrupción. Me estabas diciendo de Marta. Justo te decía, creo que Marta para mí sí fue un ejemplo en cuanto a decir, sí quiero, yo sí quiero ser como ella, ¿sabes? De quiero seguir haciendo lo que me gusta, que es actuar, pero también quiero producir y quiero contar mis historias, ¿sabes? Me parece muy, pues muy chido cuando un actor se aventura a lo que es, como decíamos, a contar sus propias historias. Porque si no, siempre, o sea, porque justo es lo que estabas diciendo, siempre queremos contar historias, por eso nos gusta esto, pero siempre contamos historias de alguien más y que son historias increíbles. Pero de pronto también esta cosa de decir, ¿por qué no contar una historia que yo quiero contar? O sea, como en cuanto no solo a la línea del personaje, sino todo. Sí, sí, o sea, un personaje que tú te puedas crear y que digas, es que güey, a mí me encantaría poder hacer esto, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces de tú poder generarte eso, no solamente tus oportunidades, sino las historias y los personajes que quieras contar. Porque lo hablaba un poco con Mario de cómo, pues, los personajes te escogen, ¿no? Sí. Y sí, te escogen y siempre, pues, te van a traer algo, una enseñanza y lo que tú quieras. Pero al final del día, pues, sí es un personaje que estás interpretando. O sea, sí te escogió, pero pues porque te tocó hacer ese casting y te tocó a ti interpretarlo. Sí, o sea, hay que decir las cosas como son. Al final es un negocio en el cual los artistas vivimos de un negocio, pero como que luego los artistas y los negocios como que nos llevamos mal. Como que son cosas como que siempre las separan mucho. Y creo que como actor es bien importante como, o sea, como no dejar la otra parte como tirada. ¿Sabes? Como que entender, no dejar de conectar con tu arte como tal, pero no por ser artista tienes que dejar de entender la parte estructural, lógica, pues, todo lo que conlleva. Económica. Económica de producción de absolutamente todo lo demás. Sí, estaba escuchando un podcast ahorita en la mañana en donde estaban entrevistando a algunos de los nominados a los premios Goya, allá en España. Y estaba este Miguel Herrán. Ah, sí, me encanta. Es buenísimo. Sí. Es buenísimo. O sea, dije me encanta como, también es muy guapo, pero es muy buen actor. Sí, 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 es bastante talentoso. Pero entonces él decía como de, güey, es que nosotros tenemos que aprender a que probablemente no vamos a vivir del cine. Y, o sea, él donde está parado ahorita decía como de, güey, no, o sea, yo sé que esto es mi pasión, me encanta hacerlo, lo quiero hacer toda la vida, pero no voy a vivir de esto. Sí, yo vi esa entrevista que decía, no sé si lo decía él o Jaime Lorente, que lo quería hacer, pero lo que quería hacer cada vez menos. Ese era otro. Creo que es otra entrevista, pero sí, también pasa eso, ¿no? Sí, porque la verdad cada vez siento que se produce más, que es una cosa que está increíble, que en México cada vez se produzca más, está increíble, pero también está de la fregada que se produzca cada vez más rápido. Bueno, al menos como desde la perspectiva de la actriz, ¿me explico? O sea, como que lo siento como, pues sí, o sea, cada vez hay menos tiempo para hacer lo que te, o sea, para estar ahí, ¿sabes? Como haciendo lo que te gusta. Totalmente. O sea, como la parte mágica cada vez dura menos tiempo. Es como contenido, o sea, es como contenido más básico y más rápido, no más porque hay que estar sacando contenido, ¿no? Porque estamos en esta época del consumismo, entonces, órale, contenido, 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 entonces cada vez se hace menos artesanal, ¿no? Sí, o sea, claro que obviamente, bueno, quiero pensar que las plataformas, ¿no? Y los productores y la gente que quiere financiar como contenido, pues al final sí, pues si tú no tienes como una intención en específico, contratarás a alguien que tenga una historia, que tenga una intención en específico con la que tú conectes y tal, como que es mi esperanza de que, pues sí, obviamente se cuenten las historias por una razón o para una razón, ¿no? O sea, como para decir algo, ¿no? Sí, sí. Este, pero sí, pues sí, o sea, cada vez se hace más rápido todo y sí el hecho de yo poder tener como el control de todo, de toda la producción de las fechas del tiempo en el que se van a hacer, ¿sabes? Como que me da mucha paz como saber que sí voy a poder seguir trabajando a los ritmos en los que se trabaja en las producciones en las que yo decida estar y en las que me contraten, pues. Este, pero que también pueda tener yo esta calma y esta tranquilidad de decir esto se va a hacer a este ritmo. Claro, es eso, como dices, tranquilidad y paz, ¿no? Y disfrutarlo, ¿sabes? Hacerlo con amigos, ¿sabes? Como chido. Sí, sí, sí. Sí, que sea un proceso más disfrutable. Sí, porque por sí es cansado y tedioso, o sea, eso va a seguir siendo, o sea, los rodajes son, pues son cansados, pero si te la pasas boca madre, pues no se siente tanto. ¿Ya viste The Offer, la serie? No. ¿No? Es esta, es la historia de cómo se hizo la película del padrino. Ya me habían dicho, no, no la he visto. Neta. Está en Netflix, ¿no? Vela, está en Paramount. En Paramount. Ajá. Y creo que en Apple TV, no sé. Yo la vi en Paramount, pero me habían dicho que estaba en Apple TV, no estoy seguro. Pero justo ahorita que hablamos de esto de producir y de todo esto, está increíble, neta, Vela. Es una miniserie, son 10 capítulos y es eso, la historia de cómo el productor y toda la gente fue armando el proyecto y todo, pues todo lo que eso conllevó está increíble. Te la recomiendo. Sí la voy a ver. Fíjate, sí me quedé pensando en que me la habían recomendado, pero no la he visto. Pero qué loco. Está muy buena. Entonces te das cuenta, es que ahora que decías esto como de, güey, si en algún punto me llamó o me llamaba la atención producir, después de esto digo, no tienes que tener unos nervios de acero para la cantidad de los problemas que tienes que solucionar. Tienes que neta estar muy, muy bien preparado de acá porque está cabrón. Está cañón. Yo sin duda lo quiero hacer en equipo, ¿sabes? También tengo como muy claro que sí, o sea, que la presión y el estrés es algo que a mí me caen mal, ¿sabes? O sea, como que también, y sé lidiar con ello sin problema, pero si no me hacen tanto bien, entonces como que sí no sería como, no me llevaría yo toda la friega de rentarme la responsabilidad de producir todo el proyecto. Sí, pero sí me aliaría con gente con la que tendría como la capacidad de delegar porque es algo que me cuesta trabajo y decir, voy a delegar para que todo salga bien. Pero sí, es muy cañón. Está pesado. ¿Y tienes alguna otra inquietud aparte de esto? ¿Escribir, dirigir? Escribir, escribir, sin duda, es lo que más me llama la atención. Ok. Es que con teleblatiqué fuera de cámaras porque no sabía si ya te lo había dicho. Sí, sí, escribir es lo que más me llama la atención, más que producir o lo que sea. Escribir me gusta mucho y dirigir también me llama mucho la atención, tal vez no a mí misma, porque pues igual eso es algo que ya medio haces, supongo, cuando actúas y luego el director es el que al final te guía, ¿no? Pero sí tienes como, o sea, como, no sé, sí me gustaría dirigir, yo creo que sí. Debe ser bastante atractivo, ¿no? Va como sobre esta línea en la que dices, o sea, como tú poder llevar la batuta de hacia dónde va la historia. Sobre todo si tú escribes algo y quieres que se filme así como lo escribiste, como lo tienes en tu mente, por lo general tienes que tú dirigirlo, ¿no? Para que quede exactamente igual. Sí, hay algo que estoy escribiendo ahorita que es un largo, que es, o sea, o sea, como que empezó siendo un corto y que lo dije así y tal vez sí vuelva a hacer ese corto como, porque salió, fue un caos. Sí, obvio, era mi primer corto y todo fue un desastre, ¿no? Pero sí, sí, como que es, si es algo que escribí por completo yo sola, no podría no dirigirlo, porque sé que en lo que sería, porque es imposible que tú, que la otra persona piense lo mismo que tú cuando lea el guión. Exacto. Se le van a ocurrir otras cosas y sí, yo siento que entraría en crisis, que fue lo que me pasó un poco cuando intenté hacer como el corto la otra vez, que no lo dirigí yo, entonces dije, lo voy a poner a hacer, lo voy a dirigir yo y ya. Pero sí, sí, la neta, creo que está increíble poder tener un equipo de gente en el que confíes cañón y puedas como opinar, ¿sabes? O sea, saber como que todos podemos, o sea, como, sí, sobre todo, o sea, como contar la historia desde como está en tu cabeza, me parece muy cool, pero también si lo cuentas desde muchas cabezas, puede estar también más cool. ¿Y desde cuándo escribes? En la pandemia fue la primera vez que me atreví a escribir. Ok. ¿Y qué empezaste escribiendo? Pues un cortito, que ese sí lo escribí completo, o sea, no lo pausé, porque normalmente sí me pasa que empiezo a tener ideas y empiezo a escribir cosas y las pauso y comienzo otras y tal, pero no las olvido, ¿sabes? Es como que las tengo ahí. Y ese sí lo escribí completo y era como muy dramático de sí. Y me acuerdo que cuando lo leí de nuevo, yo me acuerdo que lo único que me faltó escribir fue el final, que era una carta de ella, él, porque ella es un hombre, no da igual. Y nunca pude escribir la carta y por eso no lo acabé. Pero sí como que obviamente siempre lo primero que escribas no te va a gustar nada y pues va a estar todo mal. Y nada, es como aprender a hacerlo, ¿sabes? Como a dejar de juzgarte. Sí. Porque nunca vas a hacerlo bien si no lo haces. Para empezar, hazlo primero. Hazlo mal para hacerlo. Esa es la cosa. Para hacerlo bien tienes que hacerlo mal primero. Sí. Así es como aprendes, ¿no? Por lo general. Sí. O sea, como que es atreverte a sacarlo. A cagarla. Ajá. Y creo que eso es algo de lo complejo y complicado de escribir que digo y de actuar y de todo. Pero al escribir como que sí viene por lo general desde, pues sí, desde ti, obviamente. O sea, por más que no estés contando como tu historia, por así decirlo. Se siente muy personal. Se siente muy personal todo lo que estés escribiendo. Entonces, pues es una parte muy vulnerable, ¿no? En la que probablemente no te quieras sentir tan expuesto de esa manera. Sí. Porque al estarte leyendo otra gente o luego viéndolo a cuadro, eso que ya filmaste, te sientes expuesto y vulnerable. Entonces, como que cuesta al principio, ¿no? Sí. Yo creo que debe, o sea, te digo, esta fue la primera vez que me atreví a filmar algo que había escrito. Ok. Y salió mal también, obviamente. Porque, pues no había en la Valiers, nada más había un boom y toda la historia iba de lo que se contaban las dos chavas. Ok. Porque era una, bueno, da igual. Yo mejor no platico mucho de eso. Pero bueno, sí, es como, pues sí, o sea, como que no te puedes dejar de rotar porque algo te salga mal, que es lo más difícil. Pero, pues sí, o sea, siempre van a haber cosas que van a estar mal porque siempre todo puede ser mejor. Solo es como tener, creo, como esa percepción y que si de verdad lo quieres hacer, pues depende de ti qué tan bien lo haces, qué tanto practicas, qué tanto te esfuerzas, ¿no? O sea, como que de ahí creo que puede venir el soltar el miedo y el control y decir, ok. O sea, como confiar un poco en el proceso. Exactamente igualito que como lo decíamos con la actuación, ¿no? O sea, como que ya en el momento ya preparaste tu personaje, ya hiciste tu mesa de trabajo, pero ya estando en la escena es como ya soltar, ¿no? Entonces acá es lo mismo como dejar que fluya esa magia y esa creatividad. Exacto. Oye, y ahora que trabajaste entonces, bueno, estábamos con que trabajaste con, pues, de las figuras más importantes. ¿Te dijeron algún consejo puntual o sin que te lo hayan dicho algo que les hayas aprendido nada más de estarlos viendo, de estar con ellos? Pues muchas cosas. Te podría decir que, o sea, como personalmente muchas. Y también actualmente muchas. Por ejemplo, esto de Marta, que fue algo como un aprendizaje que tal vez no entendí en ese momento porque estaba muy chiquita. Y es algo que ahora digo, claro, o sea, fue algo que sí se quedó en mi cabeza clavado. Fue como un ejemplo, ¿sabes? De una mujer que es una actriz que empezó muy joven y que produce sus propios proyectos. Y, ¿sabes? Como que se quedó esa cosa en mí de no es imposible, ¿sabes? Sin duda eso me marcó también. Pues con Juan Manuel, el hecho de ser de los actores que más yo admiraba, o sea, como su talento. Así decir, como, wow, eres un monstruo actor. Y darme cuenta que es la persona más minuciosa y mamona con su trabajo, ¿sabes? Como en buen sentido, ¿sabes? Como de muy, este, si no le, o sea, si no está cómodo lo dice. Si siente que, ¿sabes? Como de, güey, ¿sabes qué? Esto para mí, o sea, no de cómodo como actor, sino como de cómodo de, ¿sabes? Como de, ¿sabes qué? Yo siento que esto, mi personaje no lo diría, tal. O sea, es alguien que no se queda callado con absolutamente nada, que dice lo que piensa, que, ¿sabes? Como que me cae demasiado bien y lo admiro muchísimo. Como muy estricto con su trabajo, ¿no? Y muy consciente de todo su entorno. Y dar respeto a su trabajo, ¿sabes? O sea, eso me dio muchos consejos muy chidos en cuanto a eso, ¿sabes? Como de decir, una cosa es que es, me decía, una cosa es que seamos educados, mija, que seamos responsables, que llegamos temprano al trabajo, que ta, 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 ta. Y otra muy distinta es que nos quieran, pues, o sea, como, o sea, que no entiendan que requiere de, o sea, de mucho emocionalmente, de que te cansas mucho físicamente, o sea, de muchas cosas y que la gente luego no entienda eso, ¿sabes? Como en cuanto a nivel producción, a nivel la vida, como lo quieras ver. Y también me dijo, deja de fumar, porque sí, él lo ha tenido como cosas de, como de agruras y tal, y como ha estado heavy, y como que yo lo vi y dije, claro, es que si yo no me cuido ni de los corajes, ni del, digo, yo no tomo alcohol, pero sí, al final bebé en algún punto de mi vida, como todos, y es como, todo lo que te va generando como agruras y cosas como en el esófago, o sea, él tenía problemas de eso, y sí, me acuerdo que eso también fue como decir, me decía mi hija, es que yo antes me valía, yo fumaba y no sé qué, y yo. Gran consejo. Sí, y todavía no dejo de fumar, pero ya menos. Eso es importante, pues por algo se empieza, ¿no? Sí, así es. Ok. Oye, ¿y cómo fue entonces este proceso de, por ejemplo, de No Manches Frida? Ah, y de Oscuro Deseo es la serie, ¿verdad? Sí. Pero bueno, ahorita puntualmente con No Manches Frida, que la primera se estrenó en el 2016, ¿la filmaron qué, 2015 o...? Se estrenó en el 2016, sí, es cierto. Sí, ¿no? Pues yo estaba en el SEA contigo cuando la hicimos. Sí, ah, pues claro. De hecho... Ah, claro. Sí, sí, sí. ¿Y te acuerdas cuando la filmaste? Sí. ¿Sí en el 2016 o 2015? No, no, en el 2015. Nosotros nos graduamos en 2016. ¿2016? Y yo la hice en segundo, justo. Ah. Y son tres años. Entonces la hice justo después de estar con Luis Eduardo Reyes en la obra. Luego nos tocaba con Zeus. Ajá. Íbamos a hacer a... espérame, Festen. Sí. Y de hecho yo sí fui a verlos a la obra. Fui a ver Festen, aunque no estuve. ¿Como público? ¿A nosotros? Sí, claro. ¿En serio? ¿Tú hacías a este...? Sí, sí, a Michael. A Michael, sí. Es que sí es cierto. Ahorita estaba como... ¿Qué personaje hiciste? ¿Qué personaje hiciste? Yo iba a ser a Pia, pero ya no fui a Pia. Ajá, ajá, ajá. Me fui. Ok. Pero bueno, a hacer algo mejor. Bueno, no sé si mejor, pero... pero bueno, me... la neta, o sea, como que... Ay, no sé si confesar esto. Sí, la neta sí lo voy a confesar. No, no. No, no. Tú lo que quieras, lo que quieras. Los micrófonos son tuyos, pero si no quieres, no. Hace cuenta que cuando yo estaba en el CEA, yo sabía que me habían dado muchos permisos para trabajar en primero. Sí. Y que el señor Cobo me había dicho que no me iba a dar permisos en segundos, o sea, el día me lo había dicho. Entonces, me llegó el casting de esta peli y fue un día que no... por alguna razón yo no estábamos en la escuela, o sea, como que salimos temprano, fue un viernes, no sé, X. Cuando me hablaron para el callback, era un día que teníamos un ensayo corporal. Y... nada, o sea, como que inventé un pretexto para tenerme que ir, porque yo sabía que si decía que iba a un casting, no me iban a dar permiso. Sí. No sé qué dije. Mentí, obviamente. Así de que me tengo que ir en cita con el dentista, no sé qué dije, la neta, mentí. Yo también lo apliqué alguna vez. Me fui al casting y como... yo le había avisado al señor Cobo que había hecho el casting, porque había sido un sábado, un viernes, no sé cómo, después en la tarde, le había avisado. Él ya sabía que yo había hecho casting. Ok. No sabe si a lo mejor iba a ser como directo de casting a... ya te... o sea, hice callback, pero él no lo supo nunca. Y este, ya un día llegué el lunes después que me avisaron que me había quedado y le dije, ay, ya me quedé. Y como me dio, había dado permiso para hacer el casting, pues me tuvo que dar permiso para hacer la película. Ajá, pues menos mal. Sí. Ok, sí, es cierto. Sí, pero sí, sí la apliqué. Estaba muy nerviosa, como que yo creo que algo en mi interior me dijo, te vas a quedar, ve, así, no sé. ¿Y cuánto tiempo duró las filmaciones? Dos meses, yo creo, dos meses y medio por ahí. Ok. Pero bueno, mi pregunta era, entonces, eso fue como en el 2015, y luego No manches Frida 2, salió en el 2019, si no me equivoco. O sea que la filmaron que en el 2018. ¿O en el 2018? No creo que haya pasado... Pero sí pasó, sí pasaron que como dos años, ¿no? Creo que sí. Entre una y la otra. Pensé que no, pero creo que sí, porque el director tuvo un accidente de que se partió la cabeza y ya está bien, está bien. Pero de que hubo un accidente, como que literal la película se retrasó porque el director estaba como... Como que fue lo que me llegó el chisme. Después ya no supe si sí, o sea, como que qué tan grave fue, cómo estuvo la cosa, pero él ya estaba bien también. Ok. Sí, sí estuvo, sí fueron como dos años, tienes razón, como año o medio, dos años. Pues yo chequé en internet ahorita. Ah, sí, decía 2019. Creo. Ah, sí, decía 2019. La puedo estar... La puedo... Me puedo estar equivocando, ajá. Pero según yo, 2018 o 2019. Pero vamos a decir que pasaron año y medio o dos años, no importa. Sí, por ahí, por ahí. Entonces la pregunta era, ¿cómo hiciste para retomar el personaje después de ese tiempo, no? O sea, filmaste la primera, pasa año y medio, dos, en el que el personaje, pues ya sé que ya vinieron otros proyectos y todo. ¿Te costó como trabajo retomar el personaje o estuvo más sencillo porque ya lo tenías trabajado? Pues mira, la verdad, creo que en este caso no fue tan complicado. O sea, sí, porque era la primera vez que yo, o sea, que me acercaba a retomar un personaje después de dos años. Y recuerdo, pero he tenido como, o sea, después de vivir todo esa, me di cuenta que fue la más fácil. Porque he tenido la fortuna de que todos los proyectos que he hecho, o casi todos, han tenido segundas partes. Entonces siempre es esta cosa de, oh, pero supongo que ya después en la última como que ya dije, bueno, ya lo he vivido. Pero sí, fue más complicado en otras ocasiones. Pero en ese momento yo me acuerdo que estaba muy nerviosa. Y sobre todo porque, o sea, hace cuenta que la primera película estaba tal cual basada en la original, que es una alemana. Y la segunda, como que, no sé, supongo que en los focus groups o así, como que la película tal cual, la traducida, o sea, como la adaptada a español mexicano. Como que en los focus groups no les fue muy bien, como que la historia no, tal vez funcionaba en Alemania, pero aquí no. Igual dicen que la segunda ya no la había ido tan bien. Como que dijeron, vamos a hacer otra cosa. Ok. Y entonces mi personaje tenía que bailar. Y en ese momento yo tenía muchísimos pedos como de taquicardias. ¿Tú te acuerdas que yo cuando estaba en el CEA como que me daba ansiedad y así? Sí. No como de eso, o sea, sino como taquicardias, o sea, como que me daban muchas taquicardias, algo como raro. Y yo tenía que estar todo el tiempo y como que podía hacer ejercicio, pero no mucho cardio porque se me aceleraba mucho. Yo sentía así que, así, me daba como raro. Ok. Entonces tuve que decirle al director que no podía bailar porque los ensayos me estaban matando. Y yo lo que decía, güey, ahorita, o sea, siento como esto. Cuando me vaya a la playa, o sea, cuando estamos filmando, no los quiero dejar a la mitad porque no puedo respirar. Entonces le pedí al director que cambiara. Entonces al final yo me rompí el pie y entonces al final me sentí muy triste de no haber bailado. O sea, porque decía, ay, güey, ¿por qué no lo hice? Esas como que, pero estaba justo como tan nerviosa en todo lo demás que decía no voy a poder como con todo. O sea, como con mi ansiedad de la taquicardia y el, o lo demás. Sí, justo estaba tan así que me acuerdo que hice una ayahuasca justo un día antes de irme a filmar a, la única ayahuasca que he hecho, de hecho, justo antes de irme a... Antes de irte a No Manches Frida. La uno, la dos, ¿no? La dos. La uno la hicimos aquí en la Ciudad de México y la dos la hicimos en Punta Mita. Punta Mita, sí me había dicho Mario. En Punta Mita. Y justo la hicimos, hicimos la ayahuasca como, creo que Mario se iba como unos días después, pero, o sea, empezábamos a rodar como en dos semanas o una semana y media. O sea, no iba a llegar a rodar, pero me acuerdo que me valió porque era ese día y si no yo ya me iba y ya no iba a poder hacerlo porque estaba como yo en un... Supongo que estaba, me sentía presionada. Ok. Sí, pues a veces te llega, ¿no? La presión del proyecto. Sí, sí, sí. Sentí que fue un proyecto que me dio mucha ansiedad, seguro, porque le fue tan bien a la primera parte que supongo que había como una expectativa como en general, o sea, ni siquiera como una presión en mí, sino como sentía el ambiente como que los productores, los escritores, había miles de revisiones del guión y cambiaban chistes y no. Y el director era español y obviamente es un genio para la comedia, pero igual el humor mexicano es muy distinto. O sea, como que fue, o sea, él lo hizo súper bien, pero sí me parece como que hubo como mucho estrés alrededor de la segunda parte. Sí, estoy muy franca. Entonces, como que sí, no me ayudó para la ansiedad. Ok. Sí, pero sí, eso estuvo chido, como el retomar un personaje como por primera vez y luego creo que con el que más me costó fue con Monarca, hablando de... Porque es un personaje que yo ya estaba rehabilitado hace seis años cuando empecé la primera temporada y después en la segunda temporada ya recae, después de seis años de estar limpia. Entonces, como que fue al revés, no es un personaje que está bien y luego se vuelve adicto, como que fue al revés y eso fue complejo. ¿Y cuánto tiempo pasó entre las filmaciones de la primera y la segunda? ¿Te acuerdas? No mucho, ¿no? Como un año. ¿Un año? Un año y cachito, sí. Ok. No, no mucho. No mucho y sí fue como muy... Eso fue lo que me estresó muchísimo, como sentir como que, claro, es que este personaje antes ya tenía un pedo, una adicción. Entonces, esto lo lleva a un lado y luego va a ser un poco... Lo cerrabilita, pero entonces cuando recaes es como mucho más heavy, pero ¿qué tan heavy había sido antes? Es como que son cosas que no están escritas y que tienes que como que debatir, perdón, con el director al final como para ver a dónde lo llevas. Sí, ese proyecto yo creo que sí ha sido... De los que más me siento orgullosa, pero de los que más me sacaron ganas, sí. Ok. Es que pues era entrar a estas partes densas y oscuras, como ya lo había dicho, ¿no? O sea, y obviamente le cuesta más a todo el cuerpo, o sea, no nada más al cerebro y al cuerpo, sino que entrar a tocar eso, lo platicaba con Christopher, creo, o con algunos lo he platicado, pues es duro para el cuerpo y para la mente entrar a esos estados en los que estaba Lourdes, ¿no? Eres el personaje de Monarca, pues si no... Inhalar azúcar glas era difícil, porque yo estaba a dieta muchísimo, porque mi personaje, o sea, tiene que verse como súper, súper, súper en los huesos. Por la adicción. Ajá, y a mí me avisaron como lo... ¿cómo se llama? O sea, me dijeron, tiene que... O sea, tú tienes que ver como muy desmejorada, pero también como en esta cosa como de que pasó como cierto tiempo, y aparte me avisaron como a los dos meses. ¿Qué pasa? ¿Que tenías que bajar de peso? Sí. Y la Navidad, decía, sí, estuvo un poco complicado, pero... O sea, bueno, no complicado, pero sí fue duro. Sí, sí. Sí, o sea, como que en real tenía que comer así como verduras en pur... Casi muchas cosas no tan sólidas para que mi estómago dirigiera todo mejor. Claro. Y todo como a proteínas y me vitaminaba y tal, pero no comía nada de grasa, o sea, todo, 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 porque tampoco podía hacer ejercicio más que cardio. Y el cardio no lo llevo muy bien yo. O sea, bueno, sí, pero no puedo, o sea, como... Ok. Hago más resistencia que solo cardio, como que si no, si me agito demasiado. Ok. Sí, y pasar por ese proceso a mitad de Navidad. Sobre todo, inhalar azúcar después de una abstinencia de azúcar de tres meses, sí, de pronto era como chistoso. O sea, todo lo que inhalabas en las escenas era azúcar glas. Azúcar glas. Y todo el tiempo lo estabas inhalando, o sea, no estaba truqueado. No, no, y pues como era una morra bien atascada, o sea, como que los de arte luego me hacían, me acuerdo que la primera vez que me tocó como unas líneas súper grandes que yo decía. O sea, que hice la primera toma y luego, pues al final es miles de planos y en cada plano varias tomas. Claro. Y después de un rato yo decía, ¡ay, Dios! Y me empezó, esa fue la única vez que me sacó la nariz, pero porque si está, como que no lo pensaron, ¿sabes? Ya. Y ya les dije, como, ¡ay, lo pueden hacer de la mitad! Y ya, así como más delgaditas, me costaban menos trabajo. Oye, oye, ¿y qué sentías? O sea, ¿te llega hasta el cerebro? Pues se siente, digamos que haces así, con la nariz, o te la aprietas y se te quedaba pegada del azúcar. Ok. O sea, como que sientes pegajoso. Sí, sí. Pero no. ¿Y acá adentro? Pues supongo que sí. Me dolía la cabeza a lo mejor después de un rato, muy poquito, como por el azúcar, supongo que va muy rápido. Pero no, no se siente aquí. O sea, como que es más como la sensación aquí y que no sabe el azúcar. Como que va directo al cerebro. Es que sí, o sea. No sé qué tan te animo sea eso. Entra, entra. O sea, es como no suelen entrar productos por ahí, ¿no? O sea, ellos me dijeron que quería inhalar, pero pues ¿qué? ¿qué? O sea, me dijeron, mira, pues está la opción. De harina, pero me dicen que luego se hace bolas, como con el agua o con la nariz. Ah, pues sí, se hace como con humo, ¿no? Sí, entonces yo creo que tendrías que hacer un lavado de cerebro con eso, no lo manches. Entonces sí dije. Así como vengo que me laven el cerebro porque estoy hasta la madre de harina. Sí, así, güey, no manches. Así todo inflado, ¿no? Entonces me dijeron no azúcarlas y le pregunté a la doctora de la producción, me dijo no pasa nada. Y entonces dije, pues va. Ok. Eso es lo que casi siempre usan, me dijeron. Ok. Gajes del oficio. Gajes del oficio. ¿Alguna otra experiencia así que hayas tenido en algún otro proyecto? O alguna escena complicada, algo. Las escenas de sexo, puta madre. Ay, son complicadas. Ay, bueno, pero ¿te ha tocado así estar desnudo por completo? Sí, señorita. ¿Sí? Sí, sí. Está duro, ¿no? Sí. Sí, está duro. O sea, pero bueno, ¿desnudo por completo a cuadro o en el set? No, a cuadro no. O sea, a cuadro solo las nalguitas se me han visto. Bueno, pero igual está cañón. Sí, no, no, claro. No, bueno, sí. No, pues eso voy. Esto voy. Eso es así, justo. O sea, frontal no. Nada frontal. No, yo tampoco, yo tampoco. Yo me he puesto como mis condiciones todavía. Sí. Porque, pues sí, o sea, porque quiero trabajar mucho tiempo de esto y si no, pues poco a poco uno va perdiendo su... Es que, o sea, con que uno sea actor no quiere decir que uno sea extrovertido. No, güey. Exactamente. Y, pues, no es que sea pudorosa. Genuinamente soy la... O sea, ser la menos pudorosa. No me importa. Pero, pero sí soy como... Más que por pudor es como por... Sí, pues por un cuidado ahí de profesión y de persona. Como de sentir que... De... Sí, como de sentirme vulnerable, muy vulnerable de cualquiera persona que pueda darle play. Sí. ¿Sabes? Como que eso me da un poco de... Pero algún día lo haré y la gente le dará play lo que quieren, me da lo mismo. O sea, que... Pero sí, o sea, he hecho como... El hecho de estar desnudo en el set, eso ya... Sí, sí, sí. Está... Está incómodo, obvio. Es súper incómodo. Es súper incómodo, sí, sí. Es raro, ¿no? Es como... Pues sí, es muy raro. ¿Y cómo fue para ti tu experiencia? Pues... Pues fue para la película, la única película que he hecho. Entonces igual era como... ¿Ese que tú le hiciste? El año pasado. No. Sí, el año pasado en septiembre. ¿Apenas? Sí, 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 apenas. No, espérate. El año pasado o el antepasado. El año pasado. Estamos... Sí, 2023 estamos. No, el antepasado. ¿El antepasado? 2021 fue. Así sí dije, caray. 2021 fue una película independiente y... Qué chido. Tenía muchas, muchas. Bueno, tenía como cuatro escenas de cama, ¿no? Y bien duras. Y así, primer día de llamado. En ese primer día tuve una de las escenas. No fue la primera del día, sí. Y de hecho empezamos, fíjate, la filmación empezó con la primera escena del guión. Así como, pues, orden cronológico. Y luego terminamos ese día con el primer encuentro sexual. Con lo que... con la actriz que era mi novia, ¿no? En la historia. En la historia. Y, bueno, ella, Rosa. Saludos, Rosita. Es hermana del director de Juan. Saludos, Juan, también. Entonces, el director y la actriz que era mi novia eran hermanos. Son hermanos, pues. ¡Guau! ¡Qué incómodo para ellos! Para todos, para mí también. Claro, creo que más para ti, tal vez, ¿eh? Ajá. Porque igual yo creo que ellos... No, para todos. Para ella menos, yo creo. Para él, para Juan el director y para mí era como... Porque él tenía que... Entonces, de que... Ok, Andrés. Yo creo que ellos ya lo habían... ¿No crees que ya lo habían premeditado antes de decir? Ok, mi hermano va a ver desnudo. Sí, 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 sí. Y digo, yo también sabía que eran hermanos y ya sabía que... Que ese día venía. Y... Pero pues sí, era como raro, ¿no? Del director diciendo... Ok, y aquí trata de... Se cuenta que literal terminábamos casi desnudos. Entonces, en una parte yo tenía que tomarle sus pechos para que no se viera a cámara, ¿no? O sea, yo le estaba ayudando con mis manos. Entonces, me dice, güey, agárrala bien y cuídala mucho. Y yo... Agárrala. Qué cómodo para ti. Pero sí, güey, yo también. Yo cuando hice escenas así, yo sí le decía, güey, tú agárrame, pero que no se me vean. Sí. Sí, pues al final del día se trata de eso, ¿no? De que tu compañero te pueda ayudar. Pero qué chido. O sea, bueno, la neta, creo que como mujer te sientes tal vez mucho más expuesta en una escena así. Y... O no sé, también. O sea, pero en cuanto a lo que sea. O sea, como que todo depende un poco de... O sea, si el hombre es más adelante que tú. O si vas... Bueno, también tuve escenas lésbicas, entonces también es diferente, ¿no? Pero... Ok. ¿En dónde? ¿En qué proyecto? Y con una actriz heterosexual. Y ella era heterosexual. Y su personaje era la que era como... La más... O sea, su rol era el como más protector o la que sabía más acerca de lo que estaba pasando. O sea, en cuanto a lo que sentía por las mujeres, pues estaba súper asumida. Y mi personaje, no. Mi personaje estaba como perdido. Ok. Y yo sí soy bisexual. Súper bisexual. Entonces, como que fue muy gracioso. Ah. Como ponernos... O sea, como que ella me decía, ¿y cómo lo vamos a hacer? Y yo, güey. De que tranquila, mi reina, ahorita. No te preocupes. Sí, sí fue... Ok. Sí, fue gracioso. Pero, por ejemplo, cuando tuve las primeras escenas que fueron con Alejandro Speitzer, güey, agradecí muchísimo el tener a un compañero que me cuidara y que fuera como... O sea, que entendiera... O sea, que... Sí, o sea, como que ambos entendíamos lo vulnerables que estábamos en el momento y te cuidas, ¿no? Sí, sí, totalmente. O sea, es que son escenas bien complicadas. Es como que donde más te sientes vulnerable, yo creo. O sea, tú pregúntale a cualquier persona a quién se encuera por... O sea, y que lo vean todos. O sea, ¿quién es eso? Nadie, güey. Nosotros. Sí, sí está... Sí está ahí turbio. Sí, sí, sí. Oye, ¿y a qué te hubieras dedicado si no te hubieras dedicado a la actuación? Pues, ahorita te diría que me encantaría hacer cualquier cosa que tuviera que ver con el cine igual, ¿sabes? O sea, siempre. O sea, el cine, el teatro, actuar... Como que al final es como lo que me hizo llegar aquí, como a descubrir este universo. Eso, pero sí me encantan muchísimas otras ramas de esto. Pero que no se tuviera... O sea, si no tuviera que dedicarse como... Al arte, que no fuera del arte. Que no fuera del arte. Yo creo que algo que tuviera que ver con psicología, psiquiatría, psicoanálisis, algo así. Sí, está interesante. Sí, la mente humana me parece muy compleja. Somos demasiado complejos. Pero no sé si también me... Soy un poco hipocondriaca. Ok. Y estudiar psiquiatría o psicología siento que me haría como sentir como... Siento que no hubiera sido buena idea, pero tal vez lo hubiera hecho. Ok. Sí es bonita la psicología. Yo también como que le agarre gusto a partir de la actuación. Sí, es que lo ves desde otro lado. Y ¿cuál es tu ideal? ¿Cómo te gustaría verte? ¿Qué te gustaría estar haciendo en unos años? En 10 años, en 20 años. ¿Qué me gustaría? Pues me encantaría poder sentir que estoy en ese punto en el que ya estoy haciendo esas cosas que hoy digo que quiero hacer. Como estar filmando una película que yo escribí, o sea, actuándola y dirigiéndola. O sea, si te ves actuando... Haber tenido ya unos varios cortos como el haberme atrevido ya a festivalear un corto. También el haber viajado. Me gusta mucho como el pensar que al final existen miles de realidades, ¿no? Y el viajar te hace conocer otras culturas, otras maneras de vivir, otras realidades. Y eso es lo que te abre la mente. Creo que viajar y conocer diferentes puntos de vista y maneras de vivir la vida es lo que te abre la mente. Y eso... O sea, pienso... O sea, ojalá esté como mucho más abiertamente. Esperaría como... Ay, esto es una cosa muy romántica. Pero no sé. No sé si... Te iba a decir como... Creo que me veo como haciendo todas esas cosas. Y también como... O sea, me encanta vivir sola, ¿sabes? Amo. Pero tal vez en 10 años sí me gustaría vivir con alguien. En 10 años tal vez sí. Ok. O sea, ¿te gustaría formar una familia? No lo sé. O sea, bueno, sí. Una familia con alguien. Hijos, no sé. Ok. O sea, no soy cerrada tampoco, pero tampoco me urge, ¿sabes? Como que... Sí, sí. No sé. O sea, como que si sucede chido, tampoco tengo como una expectativa ni para bien ni para mal. Creo que es... Creo que no lo haría sola. Jamás. Jamás. Me parece... Sí, está. Un trabajo muy cañón y no podría yo darle la atención a un niño yo sola. Ni loca. Entonces tendría que hacerlo con alguien que yo supiera que es responsable y que él no... O sea, que va a hacer el trabajo. Ya. Pero sí, no es tu inquietud así ya el formar una familia y ya ahí tener hijos. Sí, no. No, no. Pero sí me gustaría vivir con alguien. O sea, como hacer casita sí es algo que me genera como curiosidad desde que empecé a vivir sola. ¿Sabes? Como que empecé a vivir este proceso de decir como este es mi hogar y tenía novio. Ese novio vivía como cada quien en la parte. Pero sí como que decía ahorita sí necesito vivir sola. ¿Sabes? Como que no podría vivir con alguien ahorita. Me encanta vivir sola. Ya. Pero me encantaría poder vivir con alguien en un futuro tal vez. O sea, porque sí creo que está chido tener como un equipo en la vida. ¿Sabes? Como que sí soy de las personas que soy muy de estar sola pero también me gusta mucho estar con las personas. Ok. Sí, creo que es importante ese balance también. Es la persona que reafirma... O sea, una pareja es la persona que al final reafirma tu existencia. No que no exista sin la persona pero... Que te va a sumar, ¿no? También. Sí, pero es como la persona con la que puedes... Es como tu comparación. No cuánto... Es que lo estoy diciendo mal. Es tu referente. Es como tú... Esa persona que... Como tu espejo, ¿sabes? Sí, eso quiero decir. Es la persona que te va a hacer aprender más allá de lo que te pueda enseñar esa persona como... O sea, como... de lo que sabe o lo que te pueda aportar es tu espejo. Sí, totalmente. Es eso. Es como que te está haciendo que te veas todo el rato, ¿no? Y eso, pues, al mismo tiempo te complementa un poco, ¿no? Te hace no olvidarte de lo que tienes que trabajar yo creo también. Sí, 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 sí. Oye, y para ir cerrando ¿cómo has vivido este... pues, este proceso que probablemente tengamos que tener toda la vida? ¿Qué es esto? Irte de pronto tres meses a trabajar a España, dos meses a Punta Mita. ¿Te gustan esos cambios de locación en tu vida o cómo te los tomas? Pues, no sé si me gustan o no me gustan. Creo que depende como de todo lo que está sucediendo alrededor aparte de eso. O sea, como que no solo es el viaje, sino que estés como a gusto con todo lo demás que está pasando. Por ejemplo, ahorita que me... Yo recuerdo cuando me fui allá a Punta Mita te digo, o sea, como que al final yo sabía que... Yo sentía que había muchas cosas que sentía la producción como en cuanto a... Porque sentían presión, ¿sabes? Como que siento que eso se llegaba a sentir un poco. Ya. Y yo estaba como con mi temita de ansiedad así, cañón y así. Entonces, como que siento que no... Como que sí disfruté mucho, pero pude haber disfrutado más. Pero sin duda, sí estuvo poca madre porque hicimos... O sea, algo que a mí me salvó es que estábamos en el hotel donde filmábamos y estaban todos en el hotel. Y tenía muchos amigos, ¿sabes? Como que todos eran muy buen pedo. O sea, todos eran muy... O sea, te digo, estaba Marta Producías, ¿no? También era peli, ¿no? Y iba a su familia y jugábamos water polo en el albergue. Yo qué sé, o sea... O sea, como que nos hicimos muy amigos y familia todo. Sí, sí me como... Eso me acobijaba. Pero yo aparte sentía eso. Pero la verdad me la pasé muy chido porque... Por todo, o sea... Pero eso. Y ahorita que me fui a Madrid fue raro porque fue como muy rápido. Siento que no me lo esperaba. ¿Sabes? Como que fue de pronto te vas tres meses a vivir a otro continente. O sea, es como... Yo había vivido en otros lados por mi trabajo tiempo, pero no es lo mismo decir estoy en Punta Mita que estoy en Madrid, güey. Claro. Y entonces, de pronto sí fue como de... Ok, te vas, pero te vas y si olvidaste algo no es como que te lo mando, o sea... O que lo consigues porque quién sabe, sabes como que... Ok. Y eso, o sea, como que los cambios así a mí... O sea, me causan ansiedad pero no me... Al final siento que como actor tienes como una capacidad de adaptación como natural. O sea, como que no hay de otra... O sea, como en la vida porque la profesión va de eso y los personajes van de eso, ¿no? O sea, como cambiar un personaje a otro o este... Mudarte de país de... Yo qué sé, o sea, como que al final es una profesión que te tiene que... Tienes que ser como fácil de fluir con lo que suceda porque si no... Pues te atoras, ¿no? Claro. Pero sí me costó trabajo, no te lo voy a negar. O sea, sí... El primer mes estuvo... Como estresante, pero chido. O sea, como adaptándome. Luego el segundo mes me fue a visitar a mi hermana. Entonces, como... Claro. Pero también fue esto de yo ya no vivía sola. Entonces, como... Digo, yo ya no vivía sola. Yo ya vivía sola en México. Entonces, el llegar a vivir con alguien regando de trabajar porque yo iba a trabajar como que de pronto un mes fue como duro, pero muy cool porque viajamos y fuimos a visitar a la familia de mi papá y tal, como que estuvo cool. Mi tío vive en Alemania y su hermana vive en Inglaterra, pues se casó con un inglés. Entonces, estuvo chido verlos después de 10 años y todo. Ok, sí. Como un reencuentro familiar también. Sí, sí, sí. Fue muy interesante. Fue muy, muy... Un viaje muy cool. Y eso también me... Cuando regresé fue como... Me cambió como todo, todo el trip y fue... Este... O sea, como que soy un ser muy sensible. Tipo, si no hay luz, no hay sol, me deprimo. Yo soy igual. Y allá no hay sol en diciembre y las hojas se caen. Aquí no. O sea, como que estás acostumbrado a ver verde. Como que era algo que no me había hecho consciente. Allá no. Allá ponen unas luces hermosas en Navidad. Yo creo que es para que la gente no se deprima, güey. O porque están acostumbrados también, supongo, a que no hay sol. Yo no puedo. O sea, siento que sí me... Yo también. Sí, pero fue muy cool. O sea, independientemente de todo eso, sí como que fue la primera vez que fui... O sea, que viví sola, sola. Porque como te contaba, yo soy medio vecina de mi mamá. Entonces esta cosa de que sí eres solo, pero siempre sabes que alguien te va a sacar del pedo. Claro. Siempre alguien te va a tomar la mano si necesitas. Y aquí sí era como... Ok. Y en una cultura que no entiendo, que vas a la tienda y todo es diferente. Eso es como... Sí. Pero está divertido. O sea, sí me gusta como conocer nuevos universos. Eso es algo que sí disfruto como el conocer como las diferentes maneras de vivir. Ese proceso es lo que más disfruto. Sí, lo que hablábamos ahorita también. Pasearme y observar a la gente y decir como... Claro, es que aquí... No manches, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros aquí decimos locación, ¿no? Ajá. Ellos allá dicen localización. Ah. Ok. Entonces, en vez de decir llamado, dicen citación. La citación. La citación. O sea, de que tengo citación hoy. Sí, sí. Órale. ¿Y qué? Localización. O sea, como que yo también... No, no es lo mismo como decir estoy en el llamado. No dicen estoy en la citación. Dicen estamos en el rodaje, en el... Es que no sé cómo dicen. Pero rodaje, ¿no? Probablemente... Rodaje, filmación, set, localización. Ok. Órale, qué extraño. Sí, pues es que es un choque ahí de culturas que... Sí, es muy loco. Que todo cambia, ¿no? Sí. Pero se disfruta un poco, ¿no? O sea, como que sí es extraño eso de que te saquen de tu... De tu hogar, tus cosas, tu... Todo. Es invasivo. O sea, me parece que... Ajá. O sea, como que yo ya no me muevo de mi casa. Ok. O sea, como que si me hablan para hacer una película... O sea, yo ya sí he escuchado mucha gente que dicen como... No, es que es muy... Es muy... Mucho pedo. O sea, no si vas a ir a grabar a una ciudad donde van a tener un hotel, cinco estrellas, poca madre. Pero si de pronto te vas a hacer una película... Es que es eso. O sea, tipo, yo ahorita estaba en Madrid. Increíble. O sea, todas estas cosas que te estaba diciendo que me estaban pasando... Que me estaban haciendo tomar las cosas de alguna manera como mala. Era mi cabeza, mi ansiedad y mis temas, ¿no? Pero todo estaba chido, ¿no? Pero imagínate cuando te vas a hacer una película... A un pueblo, a un rancho. O lo que le pasó a Revenant, a este... ¿Dicaprio? A DiCaprio. Estaba escuchando una entrevista de Ñarrito de que literal estaban en un lugar donde estaba haciendo frío. No mames. O sea, imagínate... O sea, las condiciones en las que filmas también. O sea, al final la historia que vayas a contar dependerá de cómo vas a vivir la aventura, ¿no? Como que también esas cosas... Supongo que a cierta edad, cuando ya tienes como sus ochentas, y dices... Sí, no, no, ya. Ya no se lo van a aventar, güey. Claro, sí. Necesito estar en mi lugar calientito y cómodo, ¿no? Sí, entonces como eso también también me... Como que me impulsa a decir, güey, ahorita lo puedo hacer sin ningún tema. Y me lo aviento. Pero tienes que estar aquí bien, porque si no está muy cabrón. Sí, sí. Sí, es un poco salirte de tu zona de confort, entonces, uy, te destantea y te desequilibra, ¿no? Sí, como que también aprender a poner tus condiciones, como a saber cómo... Si lo vas a hacer, cómo es que podría suceder y que todo suceda como... No sé cómo explicarlo. Sí, o sea... Que todo salga en las mejores circunstancias. No se son actores como entender. Sí, sí, sí. Pues sí, sí. Aparte del arte, ¿qué te hace feliz? Difícil. Pero muchas cosas. Mira, siento que con el tiempo me hacen feliz las cosas. O sea, va a sonar súper trillado y real, pero cada vez me hacen feliz más como los momentos en los que... O sea, como... Y puede ser genuinamente más cotidianos, pero que sí son... Donde puedes estar aquí. O sea, que tu cabeza no está en otro lado, que no sé qué. Aquí. O sea, como el platicar con mis amigos. O sea, el conversar. Tener una buena conversación con alguien que tenga una buena conversación. Es algo que me hace muy feliz. Estar con animales. O sea, con mis perritas en casa de mi mamá. Con mis gatos. El ver una buena película me hace muy feliz. El ver una buena actuación. Una buena obra de teatro me hace muy feliz. Ese tipo ya estoy volviendo al arte. Me lleva la verga. Pues es que sí. O sea, digo, al final del día, pues... Estamos encaminados a ello, ¿no? Esas cosas me hacen muy feliz, pero... Pues sí, o sea, como cosas como irme un domingo a los Dinamos a estar ahí, y hacer un picnic, me hacen muy feliz. Como... Ese tipo de cosas me hacen muy feliz. Y conocer lugares nuevos y gente chida. Esas cosas yo creo que me hacen feliz. Qué chido. Directores con los que te gustaría trabajar. Ay, Iñarritu. Este mis... O sea, ese hombre tiene una cosa en la cabeza que como actriz me llama demasiado la atención. Ok. Cualquier personaje que pueda salir de su mente. ¿Sabes? Como que digo... Sí, me llama mucho la atención. Con Guillermo del Toro, sobre todo, no es que no me guste lo que hace, para nada. Me parece que es un pinche monstruo increíble. Sí, sí. Pero digamos que yo y la fantasía no son un género que nos llevemos tanto. Yo estoy igual. So, por eso... Pero fuera de eso, o sea, lo haría con él sin duda. O sea, Dios mío. O sea... Claro. Me parece que los seres humanos más chidos... Me ha aventado todos sus masterclasses de tres horas en la Universidad de Guadalajara en YouTube. Todos. Ok. O sea, me parece... Lo amo, o sea, lo amo. Pero, o sea, como hablando de trabajar... O sea, como actriz, Iñarri tú, así me vuelvo loca. No sé, que ya estén muertos, ya no cuentan. Ay, Dios. No, porque Woody Allen me encanta. Muchas de sus películas me parecen... Ay, guau. Annie Hall es mi película favorita en la historia. Es muy buena. Es muy buena. Yo creo que es mi favorita de él. Es mi favorita de él, sin duda. Y también Cinema Paradiso es mi película favorita. Pero diferente. Es que son diferentes. Sí, sí, sí. Pero son buenas las dos. Sí. Buenasas. ¿Qué otro director? Acabo de ver ayer... ¿Cómo se llama? Babylone. Ajá. Ah, no la he visto. Lo acabo de ver antier o ayer. Ok. Antier. ¿Y qué tal? Está increíble y con... Damon Chazelle, David. Damien. No recuerdo. Damien Chazelle. Creo que es Damien Chazelle. Ok. Sí, creo que sí. Bueno. Uno de esos dos. Ese güey, guau. Guau. Sí. Guau la película. Sí. Pues no sé, me gustaría trabajar también con Tarantino. No sé si me toque porque Tarantino es de mis directores favoritos, favoritos sin duda alguna en la tierra, pero dijo que solamente va a ser 10 películas, entonces pues no sé. Tenemos el tiempo muy ajustado para poder trabajar con él. Sí. Digo, todo es posible, pero... Y mexicanos, por ejemplo, hay un director con el que no he trabajado que es de teatro, pero sé que está haciendo cine, entonces solamente está... ¿Tú sabes quién es? Bueno, que es escritor. Igual a mí me encantaría trabajar con Alejandro Ricaño. Sí, me encantaría. Me encantaría. ¿Qué es el de...? Un día le escribí en Instagram y me contestó, le dije, güey, me encanta cómo escribe. No sé qué le puse, no sé. Pero me contestó como, sí, qué chido. Y yo, te amo. Aquí estoy. Aquí estoy, contrátame. Sí, me parece increíble. Como ese... Güey, nunca se me va a olvidar tu albino. Eso te iba a decir. Jamás se me va a olvidar. Es el del albino. Güey, te voy a contar una historia y te vas a morir. Ajá. Conocí a Hamlet. ¿A Ham? ¿En el que se inspiró a Ham? ¿Sí? Conozco a su novia, esposa, lo que sea. Es muy amiga mía porque salimos de cuñadas en una serie y él es Ham. Ok. Y todo eso salió cuando estábamos haciendo la serie. Y porque Ham y yo... ¿Tu novio es actor? Sí. Y yo, de casualidad, le dije, ¿cómo se llama? ¿Hamlet con J? Y yo, no mames. De hecho, la están montando. No. O sea, va a estar en... ¿Ricaño? Ajá. Bueno, no. No sé si él la está dirigiendo, pero es la de más pequeños que el Guggenheim, ¿no? Sí. Va a estar... Me dijo José Manuel, de hecho. Vamos a verla. Y ya, no me acuerdo si en... No me acuerdo si ya en febrero o en marzo. Claro, tenemos que ir. Sí, sí, sí. Vamos, vamos. Yo nada más he visto El amor de las luciérnagas. La vi hace como unos años. No tiene mucho tampoco. Que la volvieron a poner y la vi, sí, está muy chida. La vi en cámara negra, ¿sabes? Así... Órale. Muy cool, muy, muy, muy cool. No, vamos. Déjame investigar otra vez. Te digo, era en febrero o marzo, según lo que me dijo José Manuel. Sí, vamos. Pero hay que... Tenemos que ir a verla. Sí, sí, sí. Está chingona. Él también dirige, ¿no? O solo escribe. Creo que sí dirige. Sí, ¿no? No estoy seguro, pero... Sí, pero igual cuando lo lees, te invita a hacerlo de un... O sea, como que su tono es muy claro. Sí. No sé cómo explicarlo. Como que es muy claro cuando escribe. Sí, sí, sí. O sea, con lo que quiere explicar, que quiere ver, ¿no? Sí, sí, totalmente. O sí. ¿Redes sociales? ¿Dónde te encontramos? Regina Pavón en Instagram y Regina Pavón Off en Twitter. No lo uso, pero... Pero estoy. A lo mejor a veces sí, pero realmente no. Sí, yo tampoco no uso mucho Twitter. Sí, no. Es que te digo que apenas con... No tengo ni TikTok y esas cosas. Todo el mundo me dice, estás quedando atrás. Y yo... No me importa. Yo tampoco tengo TikTok. Lo bajé en pandemia justo. Lo tuve como tres meses y dije, no, esto me está consumiendo el cerebro muy duro. Es que es justo eso. Yo también lo llegué a bajar en pandemia y lo borré. Ni siquiera... Jamás hice un video, ¿sabes? Solo lo descargué. Y es increíble cómo la velocidad con la que tu cerebro puede ver información de... O sea, te... Te consume. Sí, de por sí me cuesta trabajo concentrarme como porque soy distraída. Sí sentí que me estaba como... Sí, en la noche es demasiada información para tu cerebro para procesar. Está teniendo más insomnio de lo normal. Sí, ¿no? Sí. Lo borré. Yo lo acabo de bajar ahora con lo del podcast porque ahí subo clips. Ah, bueno. Pero es justo eso para el podcast, no personal. Pero de todos modos, pues lo abro para subir algo. Es inevitable. Y es como... Y de repente ya veo y ya paso media hora y estoy ahí tragándome toda esa información. Es imposible. O sea, a mí me pasa con Instagram. O sea, porque Instagram ya son puros videos. Ya no hay fotos, güey. Sí. Entonces sí está la chingada porque... Sí, te atrapas sin que te des cuenta porque al final te ponen cosas que saben que te van a interesar. Te escucha tu teléfono. Sí, está cabrón. O sea, es un peligro. Es un peligro tener las redes sociales. Sí lo es. Pero síganos, ¿no es cierto? Pero ahí estamos en redes sociales. Ahí estamos. Síganos. Chingón, pues muchas gracias por estar acá. Chingón, gracias a ti por invitarme y aguantarme. No sé cuánto tiempo... No, no. No te aguanté. Lo disfruté muchísimo. Gracias. Llevamos como... Ahorita en esta interrupción fue una hora y ahorita... No sé, llevamos como hora y media más o menos. Pero se me pasó mucho más. Ah, mira. ¿Estuvo bien? Ajá. Sí, sí, estuvo bastante bien. Yo también sentí que estuvimos... O sea, que no nos detuvimos. Ajá. Sí. Que como que el tiempo pasa de una manera extraña mientras traes... Sí. Pasado de hífonos, sí. Es como estar en otra Matrix. Sí. Pero estuvo chido. Muchas gracias. Lo disfruté. Estuvo muy buena la práctica. Yo también lo disfruté. Gracias a ti. Luego hacemos la segunda parte. Me parece. A que nos cuentes los otros proyectos. Me late. Me late, me late. Sin duda. Si me invitas, yo vengo. Claro. Con todo el placer del mundo. Muchas gracias por estar acá. Gracias. Y muchas gracias a todos los que nos escucharon. Nos vemos la próxima. Adiós. 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 Adiós.